Ay, dame tu corazón la razón de llamarte así Tú me quieres querer, no quiero sufrir Ay, dame tu corazón la razón de llamarte así Tú me quieres querer, no quiero sufrir Ay, dame tu corazón la razón de llamarte así I hope you choke in your plastic halo I hope you choke in your plastic halo Cause now I know it's the right way for you to go Find parts of myself that were not missing Make up opinions as good as yours The harder I try, the more you dislike me I'll never be good enough Imágenes agonísticas, imágenes de sufrimiento que seguro que se van a repetir hoy también en esta cuarta subida aquí al Alto del Angliru Buenas tardes, ha llegado el gran día de esta Vuelta Ciclista España 2008 Este puerto que se ha subido muy poquitas veces pero que forma parte ya de la historia de la Vuelta Un puerto discutido, Pedro, a algunos les gusta, a algunos no, pero la verdad es que al final siempre sigue siendo un espectáculo para la gente Y a nosotros nos gusta, ¿no? Bueno, yo creo que el ciclismo y en este caso la subida del Angliru tiene que ser espectacular y de hecho lo es espectacular Tal vez las quejas, ¿de dónde vienen las quejas? Pues bueno, muchas veces los propios ciclistas y el público que ayudan a favorecer un poquito esta ascensión No así a los primeros pero sí a muchos detrás, ¿no? Y eso bueno, siempre hay un poquito una protesta siempre interna por parte del ciclista Pero el espectador, estamos encantados, el ambientazo que hay Hoy además teníamos una deuda pendiente con el Angliru que era la meteorología Y afortunadamente está colaborando para vivir un bonito espectáculo y sobre todo ver una ascensión que es espectacular Sí, el tiempo está un poco cambiante, ahora está cubierto, durante buena parte de la mañana ha hecho sol Pero bueno, en principio no va a haber problemas para que podamos seguir con tranquilidad esta subida Y ahí tienen por qué también nos gusta este puerto, porque llama a la gente, porque el espectador quiere estar cerca del corredor Ya saben que a veces en la vuelta echamos de menos el público Y hoy como pueden ver va a estar muy presente durante toda la subida Peñas para Alberto Contador, para Leuscaltel, lógicamente los aficionados que se dividen Pero que apoyan a todos los corredores en un deporte que sí que tiene eso de bueno, ¿no? Entre otras cosas que no hay agresiones, no hay insultos normalmente en la carretera A pesar de que los espectadores están tan cerca de los líderes Bueno, sin duda, ¿no? Es una etapa especial, la etapa marcada por todos, ¿no? Y la más sonada de toda la vuelta y bueno, pues se marca con ganas y con ilusión La verdad que me estoy encontrando bien y espero tener un buen papel, ¿no? Sí que es verdad que es una subida muy dura, habrá que ver un poco cómo está también el terreno Si está mojado, no está mojado para poder subir, pero con ganas Y tú en plena forma, ¿no? Bueno, Contador es un corredor que evidentemente va a marcar esta subida Por eso queríamos conocer su opinión Él estos días ha dicho que realmente no pensaba ser el gran protagonista Sino que pensaba que la gente que tiene que recuperar tiene que estar más presente que en la carrera Pero yo creo que Alberto es un corredor al que le gusta el mito, ¿no? Estar en la historia del deporte y él lo puede conseguir también después de su victoria el año pasado en el Tour de Francia Si consigue ganar aquí en la cima del Anglirú Un puerto tan especial en el que incluso las bicicletas son un poquito diferentes En una etapa especial como es el Anglirú Nos va a explicar Alejandro Torralbo, el mecánico del CSC Saxo Bank ¿Qué diferencia hay hoy con la bicicleta? Carlos Sastre va a llevar una especial y sobre todo, ¿qué difiere respecto a otras etapas? El cambio fundamental es los desarrollos Normalmente los corredores están corriendo todos los días con un plato pequeño de 39 dientes Y hoy el plato pequeño que van a utilizar es 34 dientes, son 5 dientes menos adelante Normalmente atrás se utiliza el piñón, la corona más alta es de 23 dientes Y hoy van a utilizar una corona de 28 dientes Es decir, le hemos puesto 5 dientes menos adelante y 5 dientes más atrás Normalmente podrían hacer con 25 o 27 la subida El problema es que si se llueve tienen que estar todo el tiempo sentados en el sillín Para tener peso en la parte de atrás porque si no la rueda patina mucho ¿Cambia el neumático respecto a una jornada no lluviosa? Bueno, intentamos sobre todo que tengan los tubulares que estén nuevos, completamente nuevos Que tengan el dibujo Y lo que también cambiamos son las ruedas Normalmente estamos corriendo con una llanta de perfil alto Son más aerodinámicas Y hoy como la velocidad no va a ser muy alta No necesitan el tema aerodinámico, no es importante Es lo más importante que sea la bicicleta lo más ligera posible Dentro de lo que nos marca la UCI Que tienen que ser 6,8 kilos Hoy cambia de bicicleta Carlos Astre, ¿no? Esta no es la habitual suya Bueno, esta con la bicicleta que va a terminar la etapa normalmente Lo que pasa es que, bueno, la etapa es muy larga, son 210 kilómetros Y no quiere correr toda la etapa con plato 34 Va a hacer la etapa, casi toda la etapa con plato 36 Y después de que pasamos la colladona Es cuando va a cambiar de bicicleta Y va a empezar a utilizar ya con plato 34 De cara al cordal y de cara al angliru, claro O sea, que gran parte del... Hay un dato interesante, ¿eh, Pedro? Que Carlos no quiere hacer toda la etapa con un plato tan pequeñito Y va a hacer un cambio de bicicleta en un momento en que no haya mucha presión en carrera aún, ¿no? Sí, y es un dato que siempre es interesante ¿Por qué a lo mejor esa actitud, no? Pues simplemente muchas veces ese cambio de desarrollo En una etapa que siempre vas a mover mucho el plato grande, el plato pequeño Pues muscularmente lo afecta Y entonces quiere que ese cambio sea el mínimo Y ya prácticamente en el momento propicio, ¿no? Que es sobre todo para los dos últimos puertos Así que, como ha dicho, a lo mejor tenemos ocasión de verle ese momento del cambio de bicicleta En un momento del parón, si hay parón en la carrera Bueno, pues no sabemos quién ganará hoy aquí en el Alto del Angliru Pero sí que sabemos quién lo hizo en las tres llegadas anteriores que ha habido aquí a esta cima asturiana La primera en el año 99 con victoria para el Chava Jiménez Que en paz descanse, llegando ahí de la nada, ¿eh? Prácticamente, adelantando a Tonkov en la parte final Y consiguiendo la victoria en la primera ascensión Que fue realmente muy llamativa y muy seguida por todos los aficionados Aquí al Alto del Angliru Pero al año siguiente, otro grandísimo escalador Gilberto Simoni, el corredor italiano del Lampre Que este se aprovechó de una fuga en un día bastante bueno Como pueden ver también Cuando consiguió la victoria el corredor entonces en las filas del conjunto Lampre Y la última llegada aquí en 2002 también con muy mal tiempo, como pueden ver Y victoria para otro gran escalador Roberto Eras, el corredor bejarano Que entonces militaba en las filas del conjunto US Postal Eso ha pasado las otras tres veces que ha habido etapa aquí en el Angliru Veremos quién gana hoy Y también, antes de irnos ya a la carrera Queremos mostrarles la imagen del puerto vacío prácticamente Hoy lo van a ver con mucha gente Siempre es difícil seguirlo de esa manera Cuando se está disputando la etapa Y por eso hace un par de meses O tres ya, mandamos aquí a Pedro Para que nos hiciera un reconocimiento De esta ascensión al Alto del Angliru Le verán aún con el logo antiguo Porque eso fue en el mes de mayo y aún no teníamos el nuevo Así que vemos a Pedro también subiendo el Angliru 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 29 dientes, el piñón grande que van a llevar los ciclistas Hoy en la etapa de la Vuelta de la Vuelta a España Es la etapa del Angliru Un puerto durísimo Con unas rampas del 24% Y es necesario este tipo de desarrollo Para poderlo superar No solo el piñón Sino también el plato El plato, un plato pequeño, pequeñísimo 36 dientes 34 dientes voy a llevar yo Para poder extender a este coloso Que tenemos en Asturias En nuestro país, en España El puerto tiene dos caras muy diferenciadas La primera mitad es un terreno muy llevadero No llega a ser un puerto excepcional Rampas del 7, 7 y medio Y luego los últimos 5 kilómetros y medio De puerto, de subida Es durísimo No es una auténtica pared Con esas rampas del 18, 19, 20, 21 Y hasta del 23 y medio En Cueñas, Las Cabres Entonces ahora va a venir lo más duro Yo la tercera vez que subo era en bici No sé cómo estaré hoy La verdad es que los dos meses anteriores Que lo hice, hizo un día sensacional Hoy, de momento no llueve Y el puerto ¿Dónde está el angliru? La parte dura Ahí, entre las nubes Se nos ha escondido el angliru Bueno, venga Para arriba Poco a poco Bueno, voy a subir despacio hoy Al menos el principio Porque recuerdo que las veces anteriores Me iba animando, me iba animando Y luego casi no llego Así que Tranqui Es un puerto que es difícil atacar Aquí cada uno se tiene que marcar su ritmo Los favoritos Estar cerca Pero no cebarse en el ritmo de otros Bueno, esto de la niebla A lo mejor esa está bueno Para no pasar mucho miedo De las rampas De no saber lo que queda Mamma mía 21 y medio La cuña de los cabres Pero si creía que lo había pasado ya No se habrá repetido O la niebla Hay que controlar la fuerza Porque si no Para suavizar un poco estas rampas De izquierda a derecha Realmente aunque sea tan duro Y algunos corredores Se quejen por su extrema dureza Yo creo que el aficionado Quiere que haya este tipo de carreras Aunque a ver si yo con este reportaje Ya me vale para otros años Bueno, ya estamos arriba Kilómetro Para coronar el puerto Ay, que bien viene esta bajadita final Pero bueno La verdad es que ya la carrera Está totalmente rota Aquí serán ya los corredores De uno en uno Y posiblemente El que salga del mayor toro De esta vuelta a España Será el que cuente Con más opciones que nadie Para llevarse esa victoria Todavía quedará una semana Y quedará sobre todo mañana En el puerto de San Isidro Pero yo creo que sobre todo Hoy va a ser un toque Para el que es más fuerte de la carrera Por lo demás Les dejo aquí Acompañado en esta braña Del Gamonal En el Angliru Con las vaques Hasta luego Madre mía Los puertos Qué duros son No hay un puerto blando O sea El momento que la cartera Se pone para arriba Realmente Te das cuenta De tu condición física Y lo duro Que es este deporte Pero bueno No es una cuestión También de esfuerzo Sino también De saber dosificar De saber hacer los puertos Hoy vamos a dejar Esta pregunta A ver que nos contesta Distintos aficionados ¿Cómo se suben los puertos Encima de una bicicleta? Completamente ir bien Por la derecha Para evitar accidentes Primeramente Poner bien los piñones En su debido Para que sea más cómodo Esa es la precaución Que hay que tener Para que vaya uno relajado Y pueda subir cómodamente Y para subir un puerto Si el terreno está mal O lo que sea Como llevo Llevo una Que no es una mountain bike Y pesa mucho Con las alforjas Me bajo de la bicicleta Y Y la llevo a cuestas Si veo que está El terreno muy mal Me bajo Hombre Ir bien a orilla A mi derecha Yo creo Y luego dar pedales Con pausa Con tranquilidad Con sosiego Para no agotarme Llevar casco Llevar parches Si pinchas Una bomba Y pagar la cuñeta Para que no te peguen los coches Y ser analizado Con un peto Fosforito Amarillo O otro color Bueno lógicamente Cualquier precaución Siempre es buena Mi consejo Sobre todo Como algunos ya habrán oído Ir a la derecha Llevar casco Antes Hace años El de subir el casco Era permitido Quitártelo En las ascensiones Ahora no El casco Hay que aguantarlo Siempre en la cabeza Y sobre todo Bueno Aprende a dosificar El esfuerzo Al principio suave Y luego si tienes fuerzas Tendrás ocasión de picarte Y si tienes un poquito de opción Mira a ver Qué desarrollo llevas Porque si no se te puede Atragantar demasiado el puerto Ya sabéis que esto De la seguridad vial Es una cosa de todos Y el ciclista Como el automobilista Tiene que Un poquito colaborar Por la seguridad de todos Imágenes de la salida Esta mañana ya En San Vicente De la Barquera Los corredores Que a las diez y media Comenzaban a llegar Una etapa larga Casi 210 kilómetros De recorrido Una hora más tarde Aproximadamente El protocolario Corte de cinta Que estaba gris Pero no llovía En San Vicente Como no lo ha hecho De momento En los kilómetros Que se llevan disputados De la etapa La reacaba Pues un día duro Para todos los corredores Siempre con cierto miedo Se afronta Esta etapa De la Angliru Aquí en la vuelta Ciclista a España Al momento de la salida Lanzada La verdad es que han salido Rapidísimo Los corredores En busca En busca De la fuga De la jornada Tienen el recorrido De San Vicente De la Barquera Al alto De la Angliru Pasando el alto De Hortiguero De tercera categoría Ahí en los kilómetros Ahí en los kilómetros Iniciales Y posteriormente La Collada De Arnicio La Colladona El Cordal Un puerto corto Pero duro También de primera categoría Y esta subida De categoría especial Hasta completar Los 210 kilómetros Una etapa larga Para ser Un final tan duro Como este En esta décimo tercera La jornada De la Vuelta Ciclista España 2008 Imágenes ya en directo De la carrera Como pueden ver Christophe Kern Matejurko Y Martin Jallin El corredor Del conjunto Silence Lotto Estos tres corredores El francés De Credit Agrico Christophe Kern El eslovaco Que ya estuvo En fuga Varias veces En esta Vuelta Ciclista España Matejurko Que son cabeza de carrera Se está rodando Con adelanto Respecto al horario previsto Y como pueden ver Además en esta zona Con sol Luciendo el sol Bueno creo que podemos Saludar a nuestro compañero Juan Carlos García Que nos sitúa Como siempre La carrera Buenas tardes Juan Carlos Hola que tal Buenas tardes Carlos Saludos a ti A Pedro Y a todo el mundo Estamos viajando aquí A cabeza de pelotón A un pelotón Al que le restan 32 kilómetros Para llegar A la línea De meta 32 kilómetros Para llegar a la línea De meta Y ahora mismo Los escapados Tienen aproximadamente Unos 5 minutos De ventaja Una escapada Que se fraguaba Allá por el kilómetro 35 Que ha llegado A disponer De 11 minutos De ventaja Y de esos 11 Ya le resta Menos de la mitad Una jornada En la que se ha empezado En la que se ha empezado Muy rápido Tanto que en la primera hora Se han hecho 45 kilómetros Largos Muchos intentos De escapada De corredores importantes Desde un principio Como Stefan Schumacher Como Xavier Florencio Seguramente pensando Empieza por ahí Algún corredor de Euskaltel Algún corredor de CSC Que veíamos Que se acercaba Tímidamente En los últimos kilómetros O incluso también Corredores Del equipo Lampre Supongo que trabajando Para Damiano Cunego Bueno pues Están en el camino Y hacia el Cordal Y está claro Que hay algunos equipos Los más fuertes de la carrera Estanay Y el conjunto Euskaltel Que tiene mucha confianza También en Igor Antón Pedro Que están poniendo ritmo Para que la carrera No vaya parada Y sea duro Realmente el final Es que hoy es un día Que lógicamente Los escaladores Tienen que aprovechar Esta ocasión Mañana de nuevo Será una etapa de montaña Pero el final No es tan duro No es tan extraordinario Esa ascensión Fuentes de invierno Y por eso Los más escaladores Los más puros escaladores Tienen que aprovechar Esta ascensión Al Anglilu Y hacer que eso Que la carrera Vaya siempre muy viva Que aunque sí que es verdad Que en los terrenos Ya no se rueda cómodamente Pero que siempre Se esté rodando Una buena velocidad Ayuda a que luego Pues el escalador Con sus condiciones físicas Pueda imponerse Está iniciando el alto del Cordal Como pueden ver Los tres corredores Que son cabeza de carrera Bueno, bueno, bueno Se está rodando Con casi media hora De adelanto Respecto al horario previsto 4'47 La La diferencia Kern, Chaeling Y Mateyurco Este es un puerto Más corto El alto del Cordal Son 5 kilómetros Al 8,9 Pendiente media Con zonas que llegan Hasta el 11,5% Puerto también exigente Y ahí nos muestran En detalle Nuestros cámaras De los desarrollos especiales Para la jornada de hoy Esos platos Muy pequeñitos Para poder Soportar Estas rampas Del Angliru Ahí vienes Sí, bueno El perfil Del puerto del Cordal De primera categoría Al principio Arranca con un buen Porcentaje Luego ya como ven Hay un terreno Que suaviza un poquito Y luego ya de nuevo Vuelve A endurecerse El problema De este puerto O el problema De este puerto Es el descenso Afortunadamente Como están viendo La meteorología Está siendo favorable Está apoyando A vivir esta etapa De una manera Más presente Con el esfuerzo Del ciclista Y eso bueno Pues hace que Este descenso Del Cordal Pues siempre Sea un poquito Más llevadero Como ven Cinco kilómetros Para coronar Este puerto Del Cordal Los tres corredores Que son cabeza De carrera Estos tres Lógicamente Que en su apuesta Diciendo bueno A ver que pasaba Pero ya Ante esa actitud Siempre presente De Astana De no permitir Mucha ventaja Saben que Poco a poco Les puede durar La aventura Posiblemente Incluso a lo mejor Consigan superar Este puerto En cabeza de carrera Pero luego ya Seguro que el otro No le da Ahí como ven Como estamos diciendo Continuamente Astana controlando Y siempre De vez en cuando Una cierta colaboración De los hombres Del Ampre Con algún hombre También Del Euskatel Arrancada Durísima En este alto Del Cordal Que están subiendo Ya los corredores Se ha puesto Murayev El de Astana En la primera curva Muy violento Y ha dejado El pelotón En 20 unidades Ahora como pueden ver Está llegando Alguno más Porque bueno Se va cogiendo El ritmo Ha sido Una arrancada Brutal Pedro Si Y de hecho Es que justamente El cruce Para afrontar Este puerto Es un cruce Que te estira mucho Ya se venía rápido Y ha sido Nada más Comenzar Y pones a mil Por hora Murayev En los corredores De la Astana Ha provocado Una fila india terrible Luego claro Ese ritmo Tan rápido Tiene que ir Bajando un poquito Aunque le está dando Continuidad Euskatel También hay gente Que te pida Un poquito descolada Descolocada Y vas progresando Y por eso Un pelotón ya Muy seleccionado Pero donde también Han recuperado posiciones Se ve Más de un corredor Ahí está Egoi Martínez Que aunque lleva El jersey lloro de la vuelta Sabe ya que su Trabajo hoy Es estar atento A lo que puede hacer Igor Antón Mira se han agrupado Ah no no Están cazando ya Son gente que va Por detrás Esta gente que va por detrás Yannick Talabardón Tomás Baitkus Es que he visto También anteriormente Que se estaba rompiendo La fuga Iba Kern Un poquito por delante Luego estaba Yurko Luego estaba Jailin Se estaba cortando Ya la escapada Si es que le están apretando Muchísimo detrás Y aquí al final Este es Kern Yo tengo fuerza Es que aquí además Lo que otras veces Comentamos Que es interesante Mantenerse unidos Dos, tres corredores Para hacer Un mejor camino Aprovecharte de los relevos Aquí no Es que aquí es que Subir, bajar Y volver a subir O sea El esfuerzo individual Si es bueno Vale No te vale Agruparte Sobre todo Para los escapados Por eso yo creo Que él ha decidido Muy bien Tirar hacia adelante Christoph Kern Demostró en el anterior Puerto Que era el que estaba Más fuerte en la colladona Pasó por ahí Con unos poquitos segundos De ventaja El pelotón Donde van todos los favoritos A tres kilómetros De coronar Este alto del cordal Y aunque el viento No sopla muy fuerte Por lo menos Lo poco que sopla Lo hace a favor De los corredores Y ahí viene Como está asumiendo Ya toda la responsabilidad Del conjunto Astana Un equipo que quiere ganar En la vuelta Quiere ganar también Aquí en el Angliru Contador con ese gesto Siempre saltarín Encima de la bicicleta Recuerden que ha montado Un desarrollo de 34 28 Astana que quiere ganar Y ustedes que también Pueden ganar Participando en nuestro concurso 905445589 Un mensaje de texto Con la palabra Vuelta al 5589 Para ganar un For Fiesta Y un bono de gasolina Para un año En un sorteo final Y cada día una cámara Casio Y un mallot firmado Por alguno de los corredores 905445589 O mensaje de texto Con la palabra Vuelta al 5589 Ahí volvemos a ver Imágenes de cabeza De carrera Christophe Kerr Que está siendo un corredor Muy peleón El francés del conjunto Credit Agricole En esta vuelta Ciclista España Razón ahí del 7% En esta parte final De la ascensión Al cordal El grupo que se vuelve A reducir muchísimo Muchísimo por el ritmo Que está marcando ahora Sergio Paulinho Hasta 5 compañeros Tiene Alberto Contador Y ahí están todos los favoritos Carlos Astri Un poquito retrasado Sabe que hay peligro Y ya está remontando posiciones En ese grupo Donde incluso aguanta Paolo Bettini Ahí se ha hecho que habla Precisamente con Paulinho Buscando El ritmo más adecuado Para el equipo Está Cloden También está Lepheimer Y está Contador Vemos también a Valverde Y aparece por la parte izquierda Igor Anton Los grandes favoritos En la etapa de hoy Volodymyr Gustov Uno de los buenos Con Popovich También que cede Son corredores que ya no están metidos En la clasificación general Pero corredores con condiciones Para estar de momento ahí Pedro Sí, pero lo estamos diciendo No están subiendo muy rápidos Y al final La fatiga y el ritmo Te pasan factura Y estás en ese punto Que yo puedo aguantar Aguantar Pero luego ya Encuentras aquí las sensaciones Que tal vez ya no son Las ideales para aguantar Ni siquiera en ese pelotón Y aunque ahí todavía Se veía un poquito De ánimosidad De que no se les vaya Este grupo de los elegidos Pero ya se veía Un poquito cediendo Y tal vez Cambiando el chip Y guardar fuerzas Para un día Duro de nuevo Que va a ser la etapa De mañana Tengo la sensación Que Chechu se acercó ahí Preguntando A ver cómo iba Si el esfuerzo Del portugués De Paulinho Si había perdido fuerza O es que simplemente Había levantado Un poquito el pie Fíjate en la imagen Del helicóptero Lo que comentaba Juan Carlos Ahí quedan Entre 25 25 corredores Aproximadamente Tan solo O menos O menos Juan Carlos No sé si tuviste Esa ocasión de ver Cuando cambió Bicicleta Carlos Astre No Si lo ha hecho No lo he visto La zona del 11% Ahí sufre ya Sufre ya El francés Christophe Kern Realmente no tiene opciones Para luchar Por el triunfo de la etapa La pelea va a ser De los de la general De los contador Valverde Astre Y hoy Alejandro Valverde Con la lección Más que aprendida De lo que le sucedió Anteayer Ha estado siempre Atentísimo Ahí en las posiciones Cabeceras del pelotón Este alto del angliru Que está aquí En la Sierra del Aramo Se corona 1573 metros De altitud Es la cuarta vez Que va a finalizar Una etapa aquí Como decíamos Antes en la presentación También quizá El problema de este puerto Es que es para ir a ritmo No para atacar A los corredores No les gusta mucho Pero que todos saben Que es un puerto mediático Que ayuda también A este deporte Buen ritmo Ha cogido ahí muy bien El ritmo ahora Paulinho Si tu ritmo es bueno Pues al final Eliminas a todos Porque les vas asfixiando A los otros Es un poco Una especie de Una contraloj Individual Aunque ahí Teniendo esa ocasión De verse Todos los mejores O los más fuertes De la carrera Verse continuamente El gol que había cedido Ahora se ha protegido En la parte trasera De este grupo Aguanta Betini También como pueden ver Ahí aparece ahora Ñigo Cuesta Bastante atrás Philippe Gilbert También el belga De la Francaise de Gé El hombre que va a correr La próxima temporada En el conjunto Silence Lotto Y Paulinho Que ha cogido muy bien El ritmo En estos dos kilómetros Finales Que lleva aproximadamente De subida Este alto del cordal Astanaque ha decidido Poner ese puntito De más Que no estaba Marcando Miquel Astarloza Al entender De lo que necesitaba Supongo Alberto Contador Básicamente Y Carlos Astre Que se huele Que aquí puede haber Algún movimiento En cualquier momento Y acaba de remontar Unas 12 posiciones En este grupo Para estar ahí Atentísimo delante Me saca la cabeza Valverde También en la parte Derecha de sus imágenes Paulinho Rubiera Andreas Cloden Y Alberto Contador Ahí con el mallot blanco Mosquera también aparece En la parte izquierda Leffheimer Nos dice también Juan Carlos Que se encuentra ahí En el grupo Moncuti También el líder de la montaña El francés Ganador en Pladeveret Que seguramente atacará Para conseguir algunos puntitos más En esta subida al cordal Ya sumó también Algunos puntitos En las anteriores ascensiones Y Íñigo Cuesta Que está sufriendo Para aguantar aquí En el grupo de los mejores Fíjate que diferente El estilo de Alberto Siempre de pie en la bici Saltando mucho Saliendo de esa curva dura ahora Pues yo creo que les queda Les queda ¿Cuánto les quedará para subir? Yo creo que un kilómetro Les debe quedar Juan Carlos No sé si ahora has visto Alguna referencia Están a 22 de meta A partir de ahí No acabo Hace rato que no veo El último cartel Le quedan unos dos Calculo yo Un kilómetro Si están a 22 de meta Un kilómetro para coronar Pues uno entonces Ahí está Xavi Florencio Que intenta aguantar También en la parte final De esta ascensión Al alto del cordal El corredor del conjunto Buiccelecom Ahí está Íñigo Un corredor que se va a marchar Con Carlos Astre al Cermelo El nuevo equipo Ahí está el jersey Yoro de la vuelta Egoi Martínez Consiguió en la fuga Camino de Sabiñánigo Y luego ha aguantado bien Hasta llegar aquí A esta gran etapa Hasta la llegada Al Angliru Yo creo que la han recortado Mucho ahora Vamos a ver ahora Cuánto corone Pero ya Como tú dices Dando algún chepazo Sufriendo ahí Con los riñones Ahí te están apretando Tú vas a tope A tope Al principio Claro Ese fondo físico Que tiene este Este tipo de corredor Aguantas uno Dos kilómetros Con esa chispa De tener todavía Muchas reservas En tus piernas Pero claro Has gastado Y ya es cuando Se empieza a marcar La fatiga Ante el ritmo Que se está imponiendo Venga arriba Venga arriba Venga arriba Venga arriba Ahí va la gente también Ahí prácticamente Encima ya del puerto Se deben quedar Unos 300 metros Para coronar A Christoph Kern Ahí es jornada De descanso En la vuelta Con muy mal tiempo Mucha lluvia Dificultades para entrenar Los corredores Muchos de ellos Optaron por hacer rodillo Y eso siempre es otro enemigo Antes de De una etapa tan dura Como esta Pedro Si afortunadamente Para ellos Los primeros 100 kilómetros Eran de terreno Bastante llevadero Bastante llano Aunque estaba El puerto del Hortigueiro Que era de tercera categoría Pero bueno Ahí tienes Un terreno Donde puedes Sobre todo con tiempo seco Como estaba disfrutando hoy A recuperar un poquito Ese tono muscular Pero bueno Siempre es inevitable A veces Se te atragantan Los días de descanso Tanto sea el primer día Como el segundo Estando aunque esté El cuerpo físicamente bien Vaya escabechina Que está haciendo El equipo astaná En esta subida al cordal Falta poco para coronar Pero está haciendo Que se corte Gente como Íñigo cuesta Paolo Betini aguanta Le cuesta seguir A Xavi Florencio David García Corredor de Xacobeo Galicia Está subjugando también muchísimo Sandy Casar Luis Pasamontes Que se corta Muchísimo Daño Que está haciendo El equipo de Euskaltel Que también corta Rubén Pérez Perdón El equipo astaná Que también corta Rubén Pérez De Euskaltel Y se ve ahí también Cómo progresaba Moncuti Lo que decías tú Juan Carlos Ante la proximidad Del paso de meta Para la proximidad Del paso de meta La marcha cuartelera Paulinho Que yo he visto Cómo progresaba Pero luego Cómo se dio un poquito También A veces parece mentira Es el mismo puerto En el mismo momento Que están ascendiendo Pero la sensación De los que van en cabeza De este grupo De los elegidos En este caso Marcado por Paulinho Parece que el puerto No tenga rampas Y en cambio Vemos aquí la imagen De los que van cediendo Posiciones Y se demuestra bien A las claras El esfuerzo Que están haciendo Y el sufrimiento Que vamos a ver En el Angliru Porque ya casi Todos los corredores Los que están teniendo Ahora más problemas Solo les falta Por meter la corona Más grande O sea Lo que están sufriendo Aquí Y solo es el cordal Falta el Angliru Estamos viendo A Mechurruca Escalador No es un escalador puro Pero es un corredor De poco peso Que podría Estar Bien En estas etapas Pero bueno Ahí también sufre Javier Moreno El hombre que está pasando Mejor la montaña Por parte de la Andalucía Cajasur Y fíjense lo que les decía Paulinho ha cogido el ritmo Y dejarme solo Que puedo con todos Yo creo que ahí ha llegado Checho A preguntarle a ver A ver que Cómo iba Pero no, no Ha dicho Déjame Que le voy a dar Un buen calentón Y realmente lo están haciendo Nadie con el coche Bettini sigue con sus entrenamientos De cara al Mundial Cómo está reaccionando Paolo Bettini Casi contactando de nuevo Con el grupo de los elegidos Y dejando unos cuantos Por detrás de él En qué punto de forma Va a llegar Bettini al Mundial Bueno, algo más de 20 minutos De adelanto Dos minutitos Como pueden ver La diferencia que tiene El pelotón Respecto a Christophe Kern No hay posibilidades Para el francés Con lo que le espera aquí En la cima Del Angliru Van pasando ahí Todos los corredores Ahora Marco Marzano El hombre que cierra El italiano del conjunto Lampre Recuerden que Lampre Ha ganado aquí Con Simony Y ahí ahora Aquí sí que hay que comer Aunque es una bajada Para jugar Como tú dices Hay que acordarse de comer Que hoy son 210 kilómetros Y el final es súper exigente Sí, pero sería una bajada Para jugar Para poner un poquito En brete En algún momento Pero bueno Aquí todo el mundo Creo que Y según está yendo la carrera Que se dedicarán Un poquito a comer Beber A recuperar un poquito Un poquito de fuerza No hay prácticamente ya No, es que no hay nada No, no hay llano Es bajar Y yo que sé Bueno, por decir un llano Que haya 50 metros A lo mejor Pero vamos A lo mejor ni lo hay El llano lo hay ya Cuando han empezado A mitad del Angliru O arriba, ¿no? O el kilómetro final Sí, sí, sí El kilómetro y medio final Que también es llanito Incluso con bajada Algo favorable Está Chechu En sus carreteras Quiere conducir Efectivamente el descenso El asturiano Del conjunto Astana Está poniendo un puntito De velocidad Que bueno Tampoco yo creo Que sea necesario Pero bueno Quieren incomodar también A los corredores El poderse Habituallar tranquilamente En este descenso Los mejores Dentro de los 20 últimos kilómetros Acabando el descenso Del cordal El pelotón Y acaba de producirse Una mala noticia Caída de Igor Antón Que acaba de abandonar Ha sido una curva Hacia la izquierda No ha podido controlar La bicicleta Ahí lo vamos a ver Y ya fíjense Venía Mechurruca por detrás Y ahí se lo encuentra Su compañero En el No está aún en el suelo Debe haber chocado Con el quitamiedo Se quejaba de la muñeca Y de la clavícula Luego al cabo de unos minutos Ha llegado Igor González De Galdeano Y ha hecho un gesto al equipo Mira, mira Y vemos la caída Repetida No, sí, sí Pues sí que ha llegado Al suelo Se ha levantado la inmediata Que hace el ciclista Se ha levantado inmediatamente Pero ha hecho ahí Una evaluación de daños Y se ha dado cuenta Que Pues uno de los favoritos Que se cae de la etapa Igor Antón Ahí están los hombres del conjunto Que es de par También con ganas De sacarse la espina Después de la etapa De su antes Donde prácticamente Entregó la carrera Alejandro Valverde Un enfrentamiento Ahí cara a cara Como pueden ver En Trastará Como sucedió también El otro día Y el conjunto Que es de par Un poquito más atrás El ganador del Tour de Francia Carlos Tastre Ezequiel Mosquera Y otros corredores Que seguro También van a querer brillar Pasan ahora Por el sprint Intermedio De Fresnedo Sigue rodando Con mucho adelanto Respecto al horario Previsto por la organización Sí, pues mira Más o menos Yo tengo aquí el tiempo Que ha realizado Roberto Heras Que es el que menos tiempo Ha empleado en esta ascensión Que fue en el año 2000 Y con unas condiciones Bueno Un poquito Peores que las de este año Fueron 42 minutos 15 segundos Así que Si ponemos ahí 42 minutos Pues a las 5 y media En teoría Tiene que llegar El primer corredor Rapidísima la etapa Pero bueno Está llegando el momento Ahí Cloden Se ha apartado ya Sergio Paulinho Y quedan Cloden Rubiera Y lógicamente También Contador Y Lepheimer Los dos líderes del equipo Aunque el líder Realmente para la vuelta Es el madrileño Alberto Contador Ahí está Lepheimer Un poquito más atrás Acaba de iniciar La subida Y a este alto Del Angliru El pelotón Ya la última vez Que subimos El asfalto El asfalto Estaba muy bien Y ahí pueden ir Adivinando un poco Por donde va Marchando La La carretera Hasta llegar A estos 1573 metros De altitud En la cima Del Angliru La primera gran rampa La curva del Escabanes Del 22% Luego la curva de Llagos 14% Curva del Espicones Al 18% La curva de Coballos Al 17% Y luego ya La cueña del Escabres Con Zonas que llegan Al 23,5% De desnivel Durísimo Ahí dice David Arroyo También El corredor De Talavera Estaba metido En el grupo De cabeza Camino De Suances Ahí se descolgó Para ver si podían Arreglar El desaguisado De Valverde Pero ya no había Solución Y eso David Arroyo Que es un escalador Ahí como le han sacado De punto también Ya en el cordal Y esto es lo de siempre Te deja Ahí un poquito Maduro Que luego cuando de nuevo Vuelves a afrontar La bajada parece Que has recuperado Pero luego de nuevo Te encuentras La extensión Porque como hemos dicho No iban a encontrar Nada llano La fatiga Se vuelve a producir De una manera intensa En las piernas Del ciclista Cornu El mejor corredor De Silence Loto Clasificado en la general Que también se corta Acabamos de adelantar A Met Churruca El lugarteniente De Igor Antón En el equipo Euskal Telus Cadi Que nos decía Con la cabeza Vaya que lástima Porque además Él estaba fuerte Con ganas Pero claro Se ha quedado ahí Unos instantes A ver si podía Acompañar a Igor Antón Y ahora intenta Remontar Unas posiciones Que les van a ser Prácticamente imposible De hacer Increíble Que mala suerte Para Igor Antón Sabía que llegaba A su terreno Este fin de semana Y antes de Poder catarlo Las rampas duras De un puerto Como este alto Del Angliru Tiene que decir adiós Bueno ya sabremos Que ha pasado Pero tampoco Era un momento En el que se estuviera Arriesgando excesivamente Pero bueno Pero muchas veces Se te mueve En esos movimientos Que haces de habituallarte O metas a ver Siempre puede haber Muchas circunstancias Que hace que Que cambies un poquito Tu trazada Luego se veía Como la curva Cerraba Al final Y le ha podido Coger miedo Y hacer un totieso Y al final Darse con Con ese protector Y donde se habrá golpeado Seguramente Ahí la clavícula La habilidad El líder de la vuelta Egoi Martínez Cortándose ya Al jersey oro Es un corredor Bastante pesado Dentro de lo que es Un ciclista Sabes que tiene que ir A su ritmo Poquito a poco Para intentar llegar Lo más lejos posible En esta subida Sergio Paulinho Que ha hecho Ese pedazo de trabajo En el cordal Ya se queda cortado E intenta remontar De nuevo Y contactar Con los mejores Damiano Cúnego Pero de momento Perdiendo contacto Con ellos Cuando se cortan También Xavi Florencio Luis Pasamontes O David García Fíjate Se queda sin corredores Prácticamente ya Euskaltel Para poder pelear Cuatro hombres Aguantan ahí aún Del conjunto Hasta al menos He visto tres también Del conjunto Que es de par Rinaldo Noche Y también Que está ahí Con Egoi Martínez Buscando Una buena carencia Para intentar finalizar La etapa El líder Rinaldo Noche Y que es El que ha tenido Que frenar más Bruscamente Porque era el que Se había encontrado A ese grupo De corredores De Euskaltel Con Igor Antón En el suelo Anglir El 16% Y suaviza Y suaviza a lo mejor 50% Y es así continuamente Incluso Luego hay Ya zona más continuada Este es realmente Que este puerto De El Angliru Esta zona Como ven Está haciendo mucho daño La rampa media Siempre en torno Al 8 Al 7% Pero la velocidad Está siendo Muy alta Y eso hace daño Luego ya Así que los últimos 5 kilómetros y medio Son matadores Ahí están Yurko y Jailin Que van a ser neutralizados Sigue marcando el ritmo El equipo de Jogan Brunel El conjunto Astana Queda pues tan solo Ya por delante Christophe Kern El francés del conjunto Credita Grigol Que solecito Incluso Tan agradable Que está saliendo ahí A acompañar a los corredores Y aquí lo importante Pedro es que no llueva Porque así en algún momento El corredor se puede poner de pie Con lluvia Hay que subir Con sentado En la parte final Y eso Sobre todo a los escaladores Se les hace muy difícil Les gusta Cambiar un poco la posición Mover la espalda Bueno a todos Pero el escalador Siempre tiene una facilidad De ese cambio de actitud De ponerte de pie Sentado Ese jugueteo Que de una manera Más clara Lo marca Alberto Contador Que otros escaladores El rodador Siempre va más Siempre sentado Juan Carlos Se abre ya Andreas Cloden Le van a quedar Dos compañeros Alberto Contador Que son Chechu Riviera Y Leve Leifheimer Sí, pero lógicamente Lo que le tienen que llevar Es ahí a la zona De Viapará Porque allí van a llevar Les va a faltar Ese tramo Lo más duro Un terreno llano Sobre todo para que A lo mejor alguno Que quiera mover la carrera Pues Alberto Contador No tenga que tomar Una iniciativa O dejar el peso En definitiva Que no se pare la carrera Yo creo que ahí Van a tratar de aguantar El ritmo Tanto Chechu Como es el hombre Que lleva ahora Está llegando lejísimos Chechu Está llegando lejísimos Chechu Un hombre que en principio Tiene previsto poner punto final A su trayectoria Como profesional Al final de esta temporada Adakern Cabeza de carrera Cloden que cedía Ya por detrás Bien estructurado El conjunto Astana Buscando la victoria Buscando el liderato Aquí en la cima Del Angliru Marcio Bruseguin Y Paolo Betini Que intentan aguantar En ese grupo Donde también están Las plazas traseras El líder de la general De la montaña David Moncutier También está Jürgen Van Gole Y por delante Los tres corredores De la Astana Chechu Rubiera Alberto Contador Lebel y Heimer Por detrás de ellos Van los tres corredores Del equipo Cas de Parne Que son Joaquín Rodríguez Alejandro Valverde Y Alberto Lozada También está Carlos Astre Está Oliver Zauk El corredor del equipo Gerolsteiner A ver quién está más Por ahí El mejor corredor De la Andalucía En la montaña Que está siendo Javier Moreno Y ahí, ahí Ahí Marcio Y Rebelín Que no lo había dicho Bruseguin Que se está cortando También con este hombre Doble ganador Y aquí en la vuelta En Suances Y en Toledo Uno de los grandes favoritos Como no En el Mundial de Varese El domingo siguiente Al acabar la Vuelta Ciclista a España Que como siempre Podrán seguir aquí En Televisión Española Otro puntito Ahí de Chechu Vean cómo va estirando El grupo Aguanta bien Joaquín Rodríguez Como pueden ver También ahí Mosquera Como pueden ver También el holandés Y justo por detrás Y justo por detrás de él Carlos Sastre Dani Moreno Tres hombres de Quez de Par Dani Moreno Joaquín Rodríguez Y Alejandro Valverde Intentando sacarse La espina Del desastre De Suances Y Alberto Lozada Darse a Kern El lúnitimo En sobrevivir De la escapada del día Pues cabeza de carrera Ya como pueden ver Para los favoritos Uno de los grandes Que va a ganar Aquí en la cima Del Anglidu Lo ha hecho el Chava Jiménez Gilberto Simoni Roberto Eras Y seguro que será Un gran nombre También el que Dará continuidad Ahí neutraliza Ya Chechu Rubiera Al francés Del conjunto Credit Agrico Que está completando Una buena vuelta Una buena vuelta a España Muy protagonista En carrera Bueno Bueno Chechu Les está Les está llevando Que Ya Moncuti Empieza a desconectar También Ve que es Demasiada velocidad Para su cuerpo Estaba ahí metiéndose Dice A ver si tengo fuerzas Para a lo mejor Disfrutar la etapa Pero yo creo que está Encontrando el francés Ya superado Por el ritmo De los hombres De la Astana Centro de atención Como no Alberto Contador Que le saca ya 40 segundos Al líder de la carrera Goy Martínez Ya en este momento Su compañero Lefheimer Sería líder virtual De la misma Pero es la zona Del descanso Yo creo que sí 9 kilómetros No, todavía les tiene que quedar Un poquito más Sí, un poquito Es que ahí se ve Un descansito Como se notaba Ese cambio de De perfil de la carretera En un día de lluvia Moreno Javier Moreno Increíble Increíble Lo bien que lo está Haciendo en esta vuelta Cuando la carretera Se empina El corredor de Andalucía Cajasur Sí, sí Porque el ritmo Ya estamos viendo Está haciendo muchísimo daño A gente importante El Chechu tiene un objetivo Ahora llegar hasta el descanso Y a partir de ahí Sabe que Es cosa de los grandes Y dice Hasta aquí quería llegar yo Y aquí os dejo Un minutito ya La diferencia respecto Al grupo donde se encuentra Goy Martínez Gessing también se abre Un poquito ahí Por la parte derecha El holandés Que este año Ya subió también El Mont Ventoux En la Paris-Nizza Y lo hizo francamente bien Ahí está Goy Ha quedado un solitario ahí Pero bueno Él es un corredor Que sabe que ha hecho su carrera Y no puede dedicarse A intentar aguantar El ritmo de grandes escaladores Como los que están ahí En las primeras posiciones Los tres corredores De hasta en adelante Los tres De Caz de Parn A continuación Y Ezequiel Mosquera Muy atento también ahí Por delante de Robert Gessing De David Rebellín Y Carlos Astre Como siempre Buscando ese subritmo Que es el que lo va a llevar Más lejos Y Contador Que echaba un vistazo Intentando controlar La situación de la carrera Va en plan un poquito motorista Observando a ver Cómo van sus rivales De Maduro Sabe que es su gran día Otra cita con la gloria Puede ser para él Esta subida aquí Al alto del Angliru Otra cara La que está mostrando ahora No es para nada Un escalador Un corredor fuerte Que sufre lógicamente Cuando llegan las rampas Más duras Ahí sueltan un poquito de agua Fíjense los corredores Que quieren llevar El mínimo de peso Veíamos como Valverde vaciaba un poco El bidón Para limitar al máximo El peso Entrega ahí ahora Dani Moreno Sí, ahora ya han llegado A la zona esa Mira, ahí ven Y a parar Donde es un terreno Bueno, que parece que es llano Pero ahí ven como 5,9 Incluso un poquito de bajada Antes de afrontar Esa primera rampa durísima Que caracteriza A este puerto del Angliru Bueno, yo creo que Egoy va a su ritmo Él ha desconectado Sabe que no se puede enfrentar A esos escaladores Y prefiere subir a su ritmo Y así a lo mejor Que su pérdida de tiempo No sea tan grande Hay alguien que quiere encontrar El hombre del AG2R Me parece que es Que está ahí Sprintando Para volver a entrar En ese grupo John Gadret El corredor que quiere Volver a entrar en el grupo Y Javier Moreno El corredor de Andalucía Cajasur Que intenta lo mismo En este tramo llano Hasta un poquito De descenso incluso Como quiere que no pare La carrera Chechu Mantiene el ritmo Sacrificándose El asturiano ahora Para que la carrera Siga viva Se siente fuerte Pues Alberto Contador Antes de afrontar Las grandes rampas Del Angliru Muy poquito queda ya Para ver el gran espectáculo Un día soleado incluso Como pueden ver ahora Ahí está Contador Lepheimer a su rueda Alejandro Valverde Joaquín Rodríguez 14 corredores En ese grupo Estaba contando yo Iba a decirlo Mucho más de 10 14 corredores Como nos dice Juan Carlos El que cierra ahora ¿Quién es? Losada El que cierra ahora El que cierra ahora Es Alberto Losada El que en breve Seguramente se descolgará Y ahí empieza Ahí empieza lo duro Ahí empieza lo duro Como pueden ver Esa primera rampa 7 kilómetros Para el final Ahí se está apartando Ya como pueden ver Chechu Rotanda Se queda Contador Con Lepheimer Que entra ahí Para dar continuidad Al trabajo De todo el equipo Excepcional Y Valverde cerca De Contador Durísimo Esta rampa es durísima Es que aquí ya se te pone Un torno al 20% 21 y medio Como nos indican ahí Así que Y es así Y es un cambio de ritmo brutal Porque vienes de bajar Que Que está haciendo una apuesta Ahí Hasta la terrible Sí, sí, sí Sastre ahí Que está intentando encontrar Sublirritmo Sí, es Sastre yo creo Que ha dejado Sí, se está cortando un poquito El avulense del conjunto CCC Pensando que se vayan un poquito Que esto luego Alguno lo va a pagar Claro Hay un corte ahí Por detrás de Mosquera Gessing intenta reaccionar Se ha cortado Chechu Se descuelga Alberto Lozada Pierde contacto David Rebellín Y también se está abriendo hueco Entre Carlos Sastre Y Robert Gessing Que es el que le precede En ese grupito Mosquera también ahí Que parece que empieza a sufrir Aguantan los tres hombres Del conjunto Que es de par Dani Moreno Joaquín Rodríguez Alejandro Valverde Alberto Contador Y Levi Lepheimer Los cinco primeros ahí Que están cogiendo Un poquito de ventaja Y ahí Ezequiel Les está dejando ahí Un poquito No mucho Porque claro Ahí está el ritmo Que está poniendo el americano Es asfixiante Pero es lo de siempre Ahí hay que mantener Un puntito de calma Porque a lo mejor Puede seguir Pero es un puerto Que te deja asfixiado Entonces hay que dejarles Que se vayan Y marcarte tú mismo el ritmo Bueno, bueno Y está abriendo su hueco Respecto a Sastre Ya que sale ahí ahora Carlos Sastre Como él sabe Es un veterano Y sabe que tiene que coger su ritmo Y es lo que está haciendo Y acaba de atrapar a Robert Gessing Y superarlo Y seguramente en breve Hará lo mismo Con Ezequiel Mosquera Que está aguantando ahí Muy bien Como a unos 10 metros Del terceto De los cas de par Recuerden que ya hace Una gran subida En Plá de Beret Quedándose en la parte inicial Pero luego con mucha constancia Se mantuvo siempre en carrera Vaya duelo Ahí Pedro Tres hombres de cas de par Dos hombres de Astana Y en teoría Los cas de par Llegaron un poquito más frescos No han trabajado tanto Durante la etapa Bueno Levi Legeimer Tampoco es que haya trabajado Mucho ha trabajado su equipo Al fin y al cabo Aquí ya se trata De condición física Y bueno Pues el americano Está dando ahí ese puntito Y demostrando que efectivamente Ha venido a trabajar Para ayudar a Alberto Contador Y es lo que está haciendo ahora Ahí está Checho También un aplauso para él Que ha hecho una grandísima etapa Hasta el pie De la parte más dura De esta subida El Angliru Y yo creo Y yo creo Sí, es Cúnego Sí Siempre va cruzado Todo el año Están en esa zona del Escabanes La primera gran rampa De esta extensión Al alto del Angliru 12 segundos ahora mismo Entre lo que es Cabeza de Carrera Y Ezequiel Mosquera Y dos segunditos por detrás De Ezequiel Está Carlos Astre Es rampa Cuánta gente Y qué rampa En ese giro hacia la derecha La parte más dura De este primer trozo Del Angliru Y se está cortando Yo creo que es Dani Moreno Dani, Dani Sí, sí Es que llevan ahí un pasete Leipheimer Que está aguantando bien Y ahí está Valverde también Aguanta Joaquín Rodríguez Y cede un poquito Como pueden ver Dani Moreno Ha llegado Carlos Astre Y Ezequiel Mosquera Que ha decidido Que la rueda de Carlos Astre Podía ser buena Para seguirla Ahí está Ahí está efectivamente Todos saben Que es un veterano Que es un corredor Que sabe rodar A las mil maravillas Y fíjense Como poquito a poco Va dejando a corredores Que estaban ya por delante De él Cede Mosquera Y va hacia los mejores Carlos Astre Muchísima gente Aplaudiendo ahí A los corredores Durísimo esto Cuatro que dan Ya solo en cabeza Leipheimer Contador Valverde Y Joaquín Rodríguez Esta rampa durísima Y otra vez De nuevo Como ha tenido que meter Casi todo lo que tenía Fíjate Sastre Que está ahí Sastre Que va a más Bravo Carlos También Bravo Ya ha descalgado A Ezequiel Mosquera Aquí Leijemir Ya le está pasando Un poquito Factura Estas rampas Durísimas ¿No? El ser generoso Muchas veces En este tipo de puerto Te hace luego Acumular una especie De crisis Que no sabes dosificar Como cuando vas a rueda ¿No? Y es lo que le está pasando Al americano Bueno y como echábamos De menos Estas imágenes Ataca Valverde Ataca Valverde En el momento que podía entrar Sastre Ataca Valverde Vamos a ver Se va Contador Se va también Joaquín Rodríguez Y el público Que disfruta Bueno bueno Va a decir que como disfrutábamos Viendo las carreteras Llenas de gente De nuevo aquí en la Vuelta Ciclista España Vaya el ritmo que está poniendo Ahora Alejandro Aguanta Contador Y quiere estar ahí Pero le cuesta un poquito más Joaquín Rodríguez Bueno aquí Valiente Muy lejos Hombre yo creo que Valverde está herido En su orgullo ¿No? Que es un corredor Siempre muy combativo En ese aspecto Comete errores de juvenil Pero también tiene esa manera De correr de los juveniles Impetuoso ¿No? Que luego le puede hacer Una mala pasada En lo que está haciendo ahora ¿No? Pero que está demostrando Que se quedó Con un mal sabor de boca Después de la etapa De Suances Y trata de resarcirse Él y al público Que calma Que transmite este corredor A su ritmo Ha encontrado su cadencia Y ahí va subiendo El avulense Estaba a puntito De conectar Y ese ataque Que a él de todas maneras No le hace cambiar Sabe que esta es su estrategia Y la va a llevar hasta el final Colabora ahora Como pueden ver El catalán Joaquín Rodríguez Con Alejandro Valverde Se ha quedado solo ya Alberto Contador Desarrollo suave Como pueden ver Guardando ahí las piernas El madrileño Vamos a ver El helicóptero que abre Busca ahí Alep Heimer Un poquito por detrás Tiene que llegar Y a Sastre Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es un puerto Normalmente muy espectacular Pero al final De pocas diferencias En la general Pedro Bueno Diferencias siempre ha habido Pero no muchas Pero Porque a lo mejor Se ha reunido Una serie de circunstancias Vamos a ver hoy Tampoco es nada fácil Hacer diferencias A Carlos Sastre Y en ese aspecto Es lo que Lógicamente Al final luego A ver Pero a lo mejor Entre los favoritos Un minuto Y en un minuto En las circunstancias Que tenemos de carrera Puede ser trascendental Porque la general Siempre está apretada A pesar de que Bueno Pues hay Tanto yo aquí Como Valverde Están un poquito descolgados De Alberto Contador 12 segundos Ahora mismo Entre cabeza de carrera Y Carlos Sastre Valverde que ha visto Que no ha podido soltar A Contador Y de momento Ahora dejando hacer Ahí tienen Esos platos pequeños Que utilizan hoy Todos los corredores Para poder subir Estas rampas Acercándose Acercándose A Lebheimer También Sastre Los tiene ahí Y Lebheimer Acercándose A los tres De cabeza También Recuerden que Sastre Ha optado Por cambiar de etapa Desde el penúltimo puerto Antes del Alte del Cordal En la zona de la Colladona Para no tener que hacer La etapa entera Con desarrollos tan pequeños Nada Además ahí Carlos Bien Los tiene ahí Incluso tiene un hombre Que hace puente Como es Lebheimer Que yo creo que estaba mirando Y le habría dicho A lo mejor Johan Bruyne El subdirector Oye A rueda de Carlos Que no le hagas de referencia En ningún momento Al español Y mientras tanto Bueno pues Las diferencias para Carlos Totalmente asumibles Ahí estamos viendo A los Sara Con Nicolás Roche El hijo de Stephen Roche Que está haciendo Una buena participación Aquí en la vuelta Llega 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 Poquito a poco A la rueda De Lebheimer Pero aún 12 segundos A pesar de que visualmente La diferencia es muy pequeña 12 segundos No se va a aguantar mucho Corriendo al lado De estos corredores Y ahora todos pendientes Es un poco de Aquí yo creo que Valverde y Joaquín Quieren la tapa Y no terminan de Quieren que eso se lance Pero claro Llevan a rueda A un hombre tan incómodo Como es Alberto Contador Que hace que corran Con dudas Porque saben que luego Tiene ese cambio De ritmo De escalador Que tiene Alberto Y les puede pasar factura En esas duras rampas Que tienen que afrontar todavía Ahí se han agrupado Ahora Mosquera Dani Moreno Robert Gessing Y Oliver Zau El buen escalador También del conjunto Gerald Steiner Bueno las vistas Que hay aquí Bueno lógicamente Los corredores No les dan tiempo A disfrutarlas Pero un día como hoy Es precioso Las vistas que hay Mirando hacia La ciudad de Oviedo Se ve perfectamente Está Sastre encima Ya lo han visto Ha pasado a 5 segundos Conectando ya con Lepheimer Esas dudas Que comentaba Pedro Sobre todo entre los corredores Del conjunto Que es de par De cómo afrontar Esta parte final De la etapa Bueno pues Si llega Carlos Dice a ver Quién se mueve ahora Porque yo creo que Bueno pues a lo mejor Alejandro Valverde Como Joaquín Prefieren levantar Un poquito el pie Y quieren levantar Pasarle la responsabilidad Al que siempre La está llevando Esta vuelta a España Desde el principio Que es Alastana Y en particular Alberto Vamos a ver Cambio de ritmo De contador Ahí lo estamos viendo Cambio de ritmo De contador Reacciona bien ahí Ahora primero Joaquín Rodríguez Y también Alejandro Valverde Primer ataque De contador Veía que se estaba acercando Carlos Astre Y yo creo que es el momento En el que ha decidido Lanzar este ataque O este cambio de ritmo En la curva de Llagos Con una pendiente máxima Del 14,5% Este kilómetro Que tiene el 8,5% De pendiente media Ahí Alejandro Que parece que tiene Alguna dificultad Se levanta de la bicicleta No quiere perderle Contacto Al madrileño Que sigue apretando Porque sabe que está Haciendo daño En este momento Sabe que está Haciendo daño Lo sabe Carlos Astre Se había puesto a 5 segundos Y ahora está casi a 20 Bueno es habitual Los cambios de ritmo Para los de adelante Siempre llevan Con ese plus Que además Para Alberto Contador Que iba a rueda Pues mantendría Una frescura Los otros siempre Vas un poquito obligado Pero bueno Carlos es un hombre Como ya demostró Que no se va a poner nervioso Es buscar esa referencia visual Y luego tratar de Bueno que se vaya Un momento Se vayan Pero luego Él a su ritmo A su ritmo Confiado de que La distancia vuelvan a recortarse Y el tercero formado Por Robert Que es sin Ezequiel Mosquera Y Oliver Zau Que ha encontrado su ritmo Y también está manteniendo Las distancias Con la cabeza de carrera Y con esta dupla Que son Carlos Astre Y Lebel Eiffheimer Visualmente Lógicamente Se ha alejado Se ha alejado El grupo de Contador Ahora con Joaquín Rodríguez Y con Alejandro Valverde Si pues ya Ya sabe lo que es ganar En la vuelta Aquí en Plan de Beret Pero bueno La verdad es que estar ahí En una etapa como esta No está nada mal No yo creo que Alberto Ha decidido tirar para adelante No coquetear ahí Tal vez un poquito Con Carlos Astre Que me llega Que me recorta Poner su ritmo Un ritmo alto No el máximo Para buscar a lo mejor Alguna de esas rampas duras Para dar un plus De dificultad A los que le cogen rueda Y también porque no Para dejar las cosas Muy claras en el equipo Hasta nada Con lo bien que estaba aguantando Al que la llegada De Carlos Astre Le ha sido una bendición Recuerden que hay 11 segundos Entre Goy Martínez Y Levy Lefheimer Y 18 entre Lefheimer Y Contador Es decir que estaría rozando El liderato Alberto En este momento Más la bonificación Exacto Es decir que está peleando Por la etapa Y por el liderato De la vuelta Contador Valiente como siempre Este año ya tuvo La experiencia del Mortirón En el Giro de Italia Lo pasó francamente bien Y también está haciéndolo Aquí en el Angliru El hombre que tiene que marcar El futuro del ciclismo internacional Un gesto de concentración De esfuerzo El que lleva siempre Con ese gesto tan característico En el Pedro Y acompasar la respiración Sí Desastre Uno y otro Alberto Y Carlos Cada uno con su manera Y hay ese gesto también De Levy Lefheimer De mantener una especie De relajada la cara Pero de vez en cuando Viene ese momento de fatiga Que se le ve esa tensión Esa sonrisa Que se convierte En mueca Por el esfuerzo En carta de 4 kilómetros Acercándose ya A la cueña Les Cabres Esa recta Durísima 500 metros Con una pendiente media Del 16% Y una pendiente máxima Del 23% Está ahí que Empieza a bailar Un poquito más Sobre su bicicleta Qué concentración De Carlos Buscando ahí Con la mirada Una referencia Encontrándola Y manteniendo siempre El ritmo Empezar de llevar Ahora ese pequeño Lastre Que siempre supone 30 segundos 30 segundos Recuerden que Entre Contador Y Sastre Ya hay un minuto Y nueve segundos En la clasificación General Se iría pues prácticamente Al minuto 40 segundos Más las bonificaciones Veremos cómo se reparten Ahí está el último Grupo de la gente fuerte Con Gezing Y con Mosquera Otro Hasta la hora Prácticamente Sigue a 50 Exactamente Juan Carlos En esta zona Ya se ha ido el sol Pero hace un buen día Ahí Alberto Yo creo que ha visto Que le han aguantado bien Sin llegar a exprimirse Pero yo creo que ha hecho Ha dado ese ritmito Con ese cambio de ritmo De más constancia De probar A ver cómo respondía A lo mejor Valverde Como Joaquín Y viendo a ver Cómo reaccionaba A lo mejor haber puesto Ese plus De admisión Como ha visto Que le han respondido bien De momento se lo está guardando Para esas rampas Que van a llegar ahora Las más duras Recuerden que el kilómetro Y medio final Es Ya no incluso Bajada Favorable Y ahí están ya Fíjense que curva En esa curva En el espicón Esta curva Es que es matadora Vamos Kilómetro al 9,5% Con esa zona máxima Del 20 Cada vez más gente Queda menos para llegar Y Alberto Ahí va efectivamente Ha visto que se quedaba Cortado un poquito Alejandro Joaquín que tiene que irse Para adelante Tiene que intentar agarrarse Ahí a la rueda De Alberto Contador Se está cortando Valverde El gran favorito Que se está marchando Y creo que le queda Muy poquito Si aguanta un poco Con constancia Joaquín puede ceder Bueno, bueno Ahí está aguantando Ahí está aguantando Es que es terrible Aquí ya vas al límite Pedro Y si te quedas Es dificilísimo Recuperar Llega también a esa zona Tremendamente dura Como pueden ver ahora Carlos Astre Con Lepheimer La gente respetando La gente respetando ahí Lógicamente el espectáculo Los corredores Sin empujones Excepto en algún caso Muy concreto Con los corredores De cabeza Recuerdo ahora Un empujón a Robert Gessing El comportamiento del público Hasta el momento Sensacional Yo creo que el público Además siempre es Ya lo hemos comentado Otros años A los primeros Nadie Muy pocas veces Se le escapa a la mano Saben que Incluso Con carretera mojada Puede peligrar El equilibrio Del ciclista Luego siempre Alguna mano Se escapará Y a los que van Un poquito más retrasados Que les alivia Pero aquí el respeto máximo En un deporte Que Pocos deportes Están tan en contacto Del deportista Y el respeto Que se mantiene Al ciclista Es espectacular Fíjate Fíjate como poquito a poco Se está marchando Se ha dado cuenta Ha apretado un poquito más Y se está marchando Busca la gloria Alberto Contador Que puede ganar Aquí en el Anglito Y se va a colocar Como líder De la Vuelta Ciclista España 2008 Ese hueco Que te abre en Pedro Es que es irrecuperable No es nada Pero en un terreno Tan duro como este Es irrecuperable Poquito a poco Se va imponiendo Ha soltado a Sastre Ha soltado a Valverde Y ahora está soltando Joaquín Rodríguez El último rival Que le quedaba Como se retuerce Ahí Valverde Como se retuerce Afortunadamente hoy el día Nos permite ver estas imágenes Cuidado con las cámaras Que engañan mucho En la distancia Como anima al público Al líder Del ciclismo español Alberto Contador Ahí les pide a la gente Un poco de respeto Les aparta con el brazo El esfuerzo es Absolutamente agonístico Y cualquier golpecito Te puede tumbar Zona dura Zona dura también Para Sastre Ahí animándole Ánimo El hombre Lapa Leble El primer Como aguanta Rueda de Carlos Sastre ¡Venga, venga, venga, venga! Sí, pero ahora sí que es cuando está echándole el pulso de verdad Alberto Y es ahora cuando Carlos tiene que aguantar Yo creo que entre los favoritos va a ser el año que va a haber más diferencia Entre ellos en la general Cuando acabe esta etapa En la que Alberto se dirige hacia la victoria Y se va a colocar como nuevo líder de la vuelta Cumpliendo su objetivo que venía a buscar Venga, vale ya que ya sois muchos corriendo a su lado Cuidado Dejarles que vais a chocar unos con otros y... Es que me pone nervioso esto La zona de Coballos ahora Una pendiente máxima del 19% como pueden ver Qué fácil parece cuando lo hace Contador Cuando lo hace Valverde O cualquiera de los grandes cracks del ciclismo Pero esto es terrible Esto es... El cueñe es Las Cabres yo creo Bueno, ahora van a salir de la curva de Coballos Y ahí yo creo que se van a meter ya en la cueña Sí, en cuanto giren a la izquierda No, no, todavía no a esos Coballos Luego es a la derecha Y la siguiente luego a la izquierda Y ese hombre que va a llegar con ventaja Como pueden ver Sigue ahí marcándose su ritmo Carlos Astre Pero tal y como van las cosas se le puede escapar Fíjense ya Yo voy a decir un minuto Quizá algo más, ¿eh? Porque quedan kilómetros Hasta el final de la subida Recuerden eso sí que el kilómetro y medio final Es favorable Ahí pedía un poco de calma a la gente Porque el corredor va ahí al límite Y cualquier golpecito te puede desequilibrar Y te puede tirar Ahí el grupo de Mosquera Con Gesding y con Oliver Zauk Llegando también a esa pancarta De los tres últimos kilómetros Alrededor del minuto 25 Va a estar la diferencia para el gallego Del conjunto Xacobeo Efequil Mosquera sensacional, ¿eh? Vense ahí el coche de Johan Burinel Que quiere pasar Y ahí entre el pasillo de la gente Buscándose un hueco Alberto Contador Sigue, esto es... La cueña de Escabres Un kilómetro Al 11% Y 23% De desnivel máximo La gente que grita La gente que anima El paso de Alberto Contador Que se va a colocar como nuevo líder De la Vuelta Ciclista España Ensordecedor Ya hoy en ese grito El corredor ahí que le llega Todavía mucho más directamente Con cuidado, es muy bonito Pero con cuidado Hay que ir abriéndose ahí Poquito a poco Para que el corredor pueda avanzar Como nos gusta recuperar Estas imágenes tan habituales En el turno En el turno de Italia Aquí en la vuelta Como se retuerce Fíjense Alberto Ahí lo llevará todo metido ya Ahí viene ahora Valverde Y suponemos que entre medias Aún estará Joaquín Rodríguez Estas manos Vamos a dejarlas tranquilas Porque Si queremos vivir este espectáculo Más veces aquí en Asturias La aficionada tiene que aguantar Ese calor Y esa energía Que se vive en estos momentos Como decía Juan Carlos Se le ha pegado como una lapa Alep Heimer a Sastre Segundo y cuarto De la clasificación general Aquí fíjense Fíjate Carlos Como con la Rueda delantera Trataba de De girarlo más Para incluso Darle un poquito de enfoque Cuidado Cuidado a los corredores Que hay muy poquito espacio La Guardia Civil Que intenta también proteger Hay un gran despliegue también De agentes Para asegurar la carrera El gran duelo Posiblemente entre los dos mejores españoles Para las carreras de gran fondo Alberto Contador y Carlos Sastre Aquí en su pulso Uno ha ganado el giro El que va primero Después Carlos lo ganó el Tour Y se están enfrentando En esta vuelta a España Por saber quién es el ganador De un año mágico Para el ciclismo español Cuidado Las motos que también tienen dificultades Para abrirse hueco Claro, ahí la han empujado a un corredor La han echado contra el público Y ahí Carlos ha tenido que Que recuperar un poquito de equilibrio Al límite Al límite No hay que empujar Cuidado 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 Muy bien Muy bien Muchas gracias Yo creo que Muchos de nosotros Estábamos Queriendo estar ahí Pero parar A ese aficionado Que bueno Un empujoncito No está bien Pero Lo que era ya Un empujón Era demasiado Cabeza de carrera Recuerden Para contador Que va a lograr Seguro que su objetivo Él estos días No quería reconocerlo Decía que iba por delante Y que otros tenían que atacarle Pero él es un corredor ambicioso Y seguro que quería ganar aquí Y colocarse En una Ascensión mítica Como esta Como líder de la vuelta Ciclista España Ahí está Joaquín Rodríguez Segundo de momento En la etapa Y le está recuperando Ahora Alejandro Le está recuperando Joaquín iba más generoso En el esfuerzo No quería llegar más lejos Pero al final Eso está jugando en su contra Y en cambio para Valverde Que ha desconectado un poquito Antes en ese esfuerzo Pues le ha permitido Acercarse a su compañero Ha pasado ya la zona más dura Como pueden ver El madrileño Pero queda esta Esta curva también es exigente Pero esta es la curva de la Viru Y ahí se mantiene algún tramo Al 20% Y Johan Brunel Que como decíamos Quería llegar hasta Lo que era casi cabeza de carrera Y ha llegado un momento En el que el embudo de la gente Y el coche del comisario Que está delante Lo ha frenado Porque era imposible Adelantar aquí a los vehículos O las motos Que estamos por en medio Ahí tiene la pancarta De los últimos dos kilómetros Se está acabando ya Lo más duro del puerto Y vuelve a demostrar Que es un corredor capaz De cumplir con sus objetivos Pues mira Lleva 36 minutos 20 segundos Desde que han comenzado Esta ascensión Recuerda que Roberto Eras en el 2000 Tardó 42 minutos Pero bajo la lluvia Bajo la lluvia Sí, sí, sí Es decir Condiciones más favorables Ahora para el madrileño Del conjunto Astana Ya le queda muy poquito Para entrar en la zona favorable Va a ganar la etapa Y se va a colocar como nuevo líder De la Vuelta Ciclista España 2008 Cuando empieza A ver un olor Insoportable A embrague quemado De motos De coches Para intentar transmitir Un poco también En olores Lo que es la sensación Durísima de los corredores Así Y ahí todo el mundo Ha pelotonado En esa Cueña les cabres Y aquí en cambio La afición La afición no podía disfrutar Igualmente De la presencia De Alberto Contador Otro reto Que va a conseguir El madrileño Ya saben Que el otro día Cuando se hablaba De la vuelta De Amstron Él dijo A mí me da igual Yo solo sé Que estaré en la salida Del próximo Tour de Francia Para ganarlo Es un hombre ambicioso Como tienen que ser Los deportistas Y ahí Está demostrando Que además También tiene Una gran determinación Para conseguir el éxito Lepheimer Que cede Ahora El que cede ahora Es Carlos Sastre Dos kilómetros Para el norteamericano Del conjunto Hasta nada Le queda muy poquito Para pasar esa pancarta También A Carlos Sastre Como decíamos Va a haber diferencias Yo creo que importantes Ya en la clasificación general Y está asestando Un golpe duro A la vuelta Asegurándose La victoria El corredor del conjunto Astana Alberto Contador Ahí se han unido ya Valverde Con Joaquín Rodríguez Buscando la segunda posición En la etapa Aquí en la cima Del Angliru Valverde no va a poder Remontar nunca Lo que perdió En Suances Pero los dos Joaquín y él Van a dar un salto Grandísimo En la clasificación general 40 segundos Ahí lo tienen Entre Valverde Y Contador Y 32 más Sobre Sastre Que Sastre Ahí trata de Agarrarse Visualmente A Alec Heiner Es que tiene que ser duro Que un tío Que te ha Aguantado toda la subida Prácticamente Enganchada A tu sillín Te deje No Pero eso le viene bien A Carlos Le va a dar esa motivación Extra ya en esta parte Final de la ascensión Penúltima revuelta Y al próximo giro Que haga derecha Es ya final de puerto Para Alberto Contador Cabeza de carrera Esta es la zona de la Viru Llega al 21% Y de nuevo Tramo exigente Último esfuerzo Ya para Contador Con mucho público También animándole Fíjense como le cuesta Mantener el manillar recto Es durísimo Durísimo Ahí el corredor Juega un poquito Movimientos Muy suaves Pero siempre con el Manillar Derecha a izquierda Ahí la Guardia Civil Que trata de proteger A Alberto La gente está muy apelotonada Muy emocionada Como estamos todos ¿Y este dónde va ahora? Es que es absurdo O sea es que Va a ganar Si es que Qué ganas de dejarse notar Corredor como Alberto Con lo que está demostrando No necesita eso Pero siempre chapó Porque siempre hay alguno Que se le va la mano Pero con la cantidad de gente Hay como se respeta Al esfuerzo del ciclista Y se respeta el espectáculo Se le está haciendo largo El puerto a Joaquín Rodríguez De que ha cedido ahora Respecto a Alejandro Valverde Que se coloca ya Segundo en la etapa Vibra la gente Seguro que también Ustedes desde casa Con esta gran etapa Que estamos viendo Aquí en el Angliru 15 segundos ya Entre Leipheim y Carlos Sastre Ahí estamos viendo De nuevo al norteamericano Gran etapa también Para el equipo De Johan Bruyne El mira hacia atrás Y esto sabe que Moralmente le hace daño A Sastre Bueno le hace daño Depende Pero ahí Carlos Tiene Y este ya está arriba Lo ves Este ya ha coronado Alberto En breve estará aquí En la línea de meta Pero que Carlos Sastre Tiene que agarrarse De cerca La proximidad De Leihheimer Para Ah uy Yo creía que estaba arriba No no Me he confundido Queda un kilómetro Y ahí cuando gire En esa curva Hacia la derecha Sí que arrancará Ya el terreno favorable Ahí había subido Algún diente Y tiene que volver a bajar Fíjense Exprimiéndose al límite Llega también Al límite de la fatiga El madrileño Al final de la etapa Y Leihheimer Acercándose Al segundo corredor De Kastepark Yo creo que es Joaquín Rodríguez Debe ser a Joaquín Que no lo voy a hacer Fíjate Pedro Cómo le ha hecho daño Esa última rampa Yo creo que pensaba Que ya había suavizado Hasta el final Ahí explotas O sea explotas las piernas El corazón Y también mentalmente Ves que Que no llegabas arriba Que has dosificado bien Pero que al final Ha sido tan ambicioso Al querer aguantar A Alberto Contador Que te pasa factura Cuando te faltaba Solo 500 metros Para coronar No hay dudas En el desarrollo Que seleccionan los corredores Para la parte final Del puerto Bueno yo creo que Ha metido ahí Platos grandes Leihheimer Pero lo va a quitar enseguida Sí, ya hemos visto Cómo lo tenía que hacer También Alberto Contador Pasa por la pancarta Del último kilómetro Alejandro Valverde 44 segundos De diferencia Buena etapa también Para el murciano Del conjunto Que es Deparn Pero se comple Yo creo que el guión Soñado por todo el mundo ¿No? Contador llegando a la cima De la gliru Ganando la etapa Por la mayoría De aficionados Y vistiéndose Como líder De la vuelta Qué lástima Que no está aquí Gorantón Sí, la verdad Es que ha sido una pena La caída Del corredor Vizcaíno Del conjunto Oscaltelos Cadí Ha sido una pena Pancarta de montaña Ya para el madrileño Y ahora sí Puede cambiar Y terreno favorable Hasta la línea de meta Alberto va a ganar Alberto va a ser El nuevo jersey oro De la vuelta Ciclista España 2008 Pues va a tardar Más que Roberto Eras O por lo menos Si el punto de cronometraje Que eso ya mañana Se aclarará Lo aclararemos Exactamente Si el punto de cronometraje Se toma en los mismos puntos Ahí está Valverde Ya a punto de pasar También bajo la pancarta Pancarta de montaña Segundo puesto en la etapa Yo creo que sí Que se reivindica No ha podido ganar Pero ha hecho una gran etapa Y se reivindica Después del error De Suances El murciano del conjunto Que es de par Pancarta de montaña Para él Y terreno favorable Hasta meta Ahí está Contador Enseguida le vamos a ver ya Tomado por las cámaras de meta Ahí lo tienen Buscando la victoria Como hizo Chava Jiménez Como hizo Gilberto Simoni Como hizo Roberto Eras Él va a ser el cuarto ganador Aquí en la cima del Angliru Bravo Alberto Gran etapa Qué bloque más compacto Ha demostrado tener el equipo Y qué rematador Qué goleador Podríamos decir En términos futbolísticos Ese gesto de rabia El disparo Y victoria y liderato Para Alberto Contador A casi 36 kilómetros Por hora de promedio 35,7 Ahí viene el segundo clasificado Alejandro Valverde A punto de entrar También aquí en meta Recuerden que hemos visto Cómo perdía 43 segundos En La pancarta Del último kilómetro Vamos a ver Lo que pierde aquí Al final Recuerden que Contador se va a llevar 20 segundos extra De bonificación 12 para Valverde Y vamos a ver Para quién son Los otros 8 Para Joaquín Rodríguez Para Joaquín Rodríguez Ya es líder Alberto Contador Sí, sí, no, eso está claro A 43 segundos Ha llegado Valverde Vamos a esperar La llegada de Carlos Sastre Antes de hacer una pausa Ahí intentando Recuperar un poquito Del esfuerzo Ahí llega Joaquín Ahora a 57 Y Leipheimer 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 que va a entrar Ahora ahí A un minuto Y tres Y cuatro segundos Y ahora entrará Carlos Sastre Enseguida veremos Aparecer ahí En la última curva También a Carlos Sastre El avulense Del conjunto CCC Que va a estar Por encima del minuto Y quince segundos De pérdida Como pueden ver Ay, pero Chapo Siempre haciendo su carrera Tratando de desconectar Pero estando siempre Muy presente Y echando ese pulso Que al final Hasta que no llegó Ese ataque De Alberto Contador Parecía que iba a poder estar Con el campeón De Pinto Minuto y medio Un minuto y treinta segundos Del tiempo que ha perdido El avulense Ahí vemos a Valverde Con Joaquín Las cámaras de televisión española Que están aquí En la zona de las carpas Donde se ha instalado O ha instalado la organización Para que los corredores Puedan recuperarse Sobre todo Si hubiera hecho muy mal tiempo Realmente era importantísimo Recuerden Victoria para este hombre Alberto Contador Que se coloca como nuevo líder De la Vuelta Ciclista a España Y viene ahora Ezequiel Mosquera Se le ha hecho larga También la subida Finalmente Al gallego Del conjunto Xacobeo Galicia Ezequiel Mosquera Del equipo Del Xacobeo Galicia Por ahí tenemos que tener también Bueno, pero es que es normal Aquí todo el mundo Ha hecho un esfuerzo Al máximo Y esos últimos dos kilómetros Que ya tienes que echar el resto O sea, si tenías algo Echarlo Y entonces Si has echado ya mucho La gasolina O las fuerzas Ya no son las mismas Y es donde Terminas muchas veces Por perder tiempo En la general Bueno, pues aquí estamos En la cima del alto Del Angliru Esperando la llegada De los primeros protagonistas Después de esta gran etapa La verdad es que el Angliru Para nada ha decepcionado Ha respondido como siempre A las expectativas Que marca esta etapa Siguen llegando corredores Como pueden ver Hace ya más de siete minutos Que ha finalizado la etapa Y ahí dentro del box Estamos viendo a Carlos Sastre Que en unos minutos Estará también aquí Con todos nosotros La verdad es que la organización Ha organizado Unas carpas fantásticas Aquí para que los corredores Pudieran protegerse Del frío Sobre todo en el caso De que la lluvia Hubiera estado presente Pedro, como decía El Angliru no falla Es un seguro No falla Y además, bueno Ha estado emocionante Se preveía ese ataque De Alberto Contador Estaba cantado Pero él No ha rehuido En ningún caso Ese ataque Aunque a veces Siempre sacan La gente de balones fuera Algo habitual Porque uno siempre Las piernas No sabe cómo nada responder Una etapa preciosa Que ha marcado Totalmente Hasta nada Y que al final Ha sabido rematar El que en teoría Es el mejor De esta Vuelta a España Bueno, el contador Que se va a colocar También como nuevo líder Como les decía De la Vuelta a Ciclista a España Y lo va a hacer Con ya algunas ventajas Va a tener algo más De un minuto de ventaja Sobre su compañero de equipo Sobre Levi Lepheimer Y alrededor de los dos minutos Un poquito menos Luego dependerá Del momento en el que Pican los jueces Los cronos Tendrá de ventaja Respecto a Carlos Astre Que ha sido el segundo clasificado Será el tercer clasificado De la general Ahí tienen el momento En el que con ese gesto Como siempre de rabia habitual Celebraba la victoria El corredor madrileño Del conjunto Astana Contador que sigue De momento encerrado En su box En el box que tiene aquí En la carpa Que han colocado En la cima Del alto del Angliru Enseguida se dirigirá Hacia el podium Donde va a recoger Los dos premios Más preciados De esta vuelta ciclista España El jersey oro Y el triunfo Como ganador De esta etapa El cuarto Y otra vez Un gran escalador Pedro El cuarto Y un grandísimo escalador Recuerde Chava Bueno ahí el equipo De Euskartel Un poquito Triste ¿no? El golpe de Igor Antón Ha sido un golpe No solo De equipo Y de efecto Sino también Morales También sabedor De que hoy Va a perder ese jersey oro Aceptándolo ¿no? Con generosidad Y deportividad Pero bueno Triste sobre todo Porque el hombre Como él decía Que tenía que estar hoy Por parte de ese equipo Era Igor Antón Y desafortunadamente Esa caída En la bajada del cordal Prácticamente un poquito Antes de empezar Esta última ascensión La ha sacado Fuera de carrera Sí, sí Yo creo que Probablemente más dolido Por la caída Que por el hecho De que él haya perdido El liderato Que evidentemente Era algo que entraba Dentro de lo normal En el transcurso De esta etapa Ahí estamos viendo La llegada del grupo Ahora Con Juan Magárate El corredor Del conjunto Quickstep Y ya saben Que igual que ha ganado Alberto Contador Ustedes también pueden ganar Buenos premios Aquí en la vuelta 905-445-589 O mensaje de texto Con la palabra Vuelta Al 5589 Pueden ganar En un Ford Fiesta Un bono de gasolina Para un año En el sorteo Que se hará al final De la vuelta Y luego cada día Una cámara Casio Y un Mayotte Firmado por alguno De los corredores 905-445-589 O mensaje de texto Con la palabra Vuelta Al 5589 Cuando acaba de llegar Ya a nuestra posición El primero De los protagonistas Que pasa hoy Por nuestro estudio Carlos Sastre Como siempre Con muchísima habilidad Y muchísima rapidez Porque acaba de De acabar la etapa No sé Dime lo primero Que te viene a la cabeza No sé De este esfuerzo terrible Que es la subida Al Angliru Carlos Sí Es una subida Realmente dura Pero yo creo Que ha sido preciosa Con la cantidad De gente que hay Yo creo que Mediática Es 100% Popular más todavía Y para el público Pues es algo bonito Para nosotros No lo es tanto Es complicado Para mí se ha hecho Realmente dura Pero bueno He tratado de mantener El tipo A lo largo de toda la subida Y bueno Poco a poco Tú como siempre Sabías que era cuestión De coger tu ritmo Y hombre Que podías perder algo Pero era lo único Que se puede hacer En un terreno Tan duro como este Cuando no estás Tan bien como ellos Pues tienes que ir a tu ritmo Yo no tengo Esa explosividad En estos momentos Y bueno Pues he decidido Desde abajo Marcar mi ritmo Sabía que era Realmente duro Y que no tenía otra acción Por lo tanto He tratado De ir a Esa marchetilla mía Y la verdad Que se me ha hecho eterno Pero bueno No he perdido mucho Con Alberto Y bueno Aunque se van Se van perdiendo Las opciones En esta vuelta Todavía queda mucho Y no sabemos Lo que puede pasar Dos minutos y medio Alrededor Es un poquito Arriba abajo Pero dos minutos y medio Va a quedar La general O tu pérdida Respecto a Alberto Contador ¿Tú crees En algún terreno Que se le puede dar un susto? ¿Y en qué terreno Si acaso Si te atreves a decirlo? No lo sé Sinceramente Ahora Creo que han demostrado Él y todo su equipo Un potencial Muy grande Han controlado la carrera Francamente bien Y Alberto Ha rematado Perfectamente Han sido mejores En la Contralobo Han sido Mejores en la montaña Es difícil O sea No me planteo nada Pero No descarto nada Pero en estos momentos Lo veo Lo veo difícil Bueno Vamos a hacer una pausa Aquí desde el estudio Enseguida volvemos Porque creo que Juan Carlos Tiene algún protagonista más Tengo a Egoi Martínez Que todavía tiene Ese mallot Dorado de líder Que ha luchado Como un jabato Y que quisiera Que nos explicaras Esa cara ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno Pues imagínate Significa que Hemos empezado Con tal ilusión Del mundo de la etapa Que contábamos Con que yo perdía El amarillo Eso Estaba clarísimo Pero No contábamos Con perder A nuestro líder Ya ves Se encontró La fenomenal Nos decía Que Te iba perfecto Y una caída Un despiste Bajando el cordal Pues mira La vehícula rota Para casa Y nos quedamos Sin líder Sin ilusiones De podio Y ya ves De un día para el otro Como cambian las cosas ¿Tú estabas a su lado? ¿Cómo ha sido esa caída? Sí Va unos puestitos por detrás Una curva izquierda Que bueno Se cerraba No tenía gran cosa Pero es que en el ciclismo Si te despistas Pues mira Tenía el quitamiedos Justo A la orilla de la carretera Se ha pegado contra el quitamiedos Y esos golpes así En seco Suelen ser fatales Para la clavícula Muy duro también El cambio de chip ¿Tú cómo lo has hecho? Sabías que ibas a trabajar Para Igor Antón Y dices Bueno pues A llegar lo más lejos posible ¿No? La verdad es que te vienes abajo ¿No? Ya desde abajo Pues eso Pierdes a tu líder Como dices Tú pierdes un poquito La referencia de carrera Yo a tope hasta arriba Pero bueno Sabiendo que Que primero no tenía mi día Me encontraba mal Y segundo Pues eso El puerto no era para mí Y bueno He hecho lo que he podido Enhorabuena por esa defensa del liderato Gracias Sí la verdad es que ha sido Un día realmente duro Para el conjunto Euskal de Euskadi Que llegaba con mucha ambición Ahí tienen imágenes De cómo se despedía Con esa fractura de clavícula En la izquierda El corredor Del conjunto Euskal de Euskadi Le subían a la ambulancia Y le retiraban Bueno es joven ¿No? Carlos Pero eso siempre es duro Es duro Y la verdad es que Encima hay que dar gracias ¿No? Porque tal y como se le ha ido La bicicleta Se le ha ido la rueda adelante Y no ocurre a la izquierda Y se ha pegado lleno Con el Con el petril ¿No? Y bueno yo creo que Hay que dar gracias A eso que lleva el casco Que creo que es lo que le ha salvado Sobre todo el golpe Fuerte en la cabeza ¿No? Bueno ya estamos viendo A contador El cuarto hombre Que gana aquí En la cima Del Angliru Forma parte también De la historia De la vuelta Pues este hombre Que se ha colocado también Como nuevo líder De la vuelta ciclista España Bueno por ir acabando Ya contigo Carlos ¿Hay algo a hacer? O a partir de ahora ¿Tú crees que el dominio Con el equipo que tiene De Astana Puede ser claro Ya en la vuelta? Bueno él tiene un equipo Muy potente Sobre todo para poder Controlar la carrera Y esto pues Para él le beneficia ¿No? Pero bueno Yo digo lo de siempre Esto es Tener la oportunidad O que salga la oportunidad Y tener las fuerzas Para aprovecharla Por lo tanto Creo que en ese sentido Lo más importante Hay que tener Un poquito de paciencia Y bueno Esperar Si tiene un día Un poquito menos bueno Pues intentar aprovecharlo ¿Qué está ahora En tu cabeza El podio O la general O la victoria Vamos Sinceramente Recuperar Yo creo que en mi caso Es lo más importante No está siendo Esta vuelta a España Para nada sencilla Pero la verdad es que Estoy encontrando un apoyo Por parte del público Muy importante Que me está ayudando Sobre todo A seguir sufriendo Y a seguir estando En carrera Para mí creo que Es lo más importante En estos momentos Muy bien Carlos No sé si Pedro Quería hacer alguna pregunta más Yo una cosa que Alguido que estabas diciendo Gracias Carlos Por venir a la Vuelta a España Gracias por Dar emoción Y gracias por no desconectar Nunca de esta Vuelta a España Porque está siendo Esa alternativa Que confiamos Pero que había gente Que si está ganando el Tour Este se viene a pasear No has venido a pasear Y si bien es verdad Que a lo mejor En otras circunstancias Sería habitual Y lógico Desconectar Pues no Gracias por estar aquí Y dando interés a la carrera Y a ver si consigues Una victoria de etapa Que a lo mejor Sí que es un objetivo Para ti Más ambicioso Ahora mismo Bueno ya me gustaría Pero bueno Voy a seguir luchando Quedan Ocho días por delante Ocho días Yo creo que Que difícil es Y en lo que hay Salud Hay oportunidades Creo que es lo más importante En estos momentos Gracias Carlos Enhorabuena por tu esfuerzo Y ahí tienen también El momento en el que se coloca Como jersey oro De la Vuelta a Ciclista a España Alberto Contador Sonriente ahora ya Lógicamente Después del esfuerzo Ha conseguido plenamente Su objetivo El corredor Del conjunto Astana Con ese gesto característico Él siempre Disparando al aire Ante los éxitos Que consigue En el ciclismo Creo que Juan Carlos Está también con un protagonista Alberto Contador En el podio Vestido de dorado Y nosotros Con su director Con Johan Bruynell Alberto dispara Traca La que habéis pegado Vosotros hoy en esta vuelta Sí, la verdad es que hoy Bueno, hoy era La etapa clave Y queremos realmente Hacer la diferencia Y digamos que el plan Ha funcionado Realmente de una manera perfecta Teníamos Teníamos Un orden de donde Tenía que trabajar cada uno Y cada uno Realmente ha respetado eso Y hasta Incluso hasta el final Cuando Cuando el Leipheimer Que iba por delante De Alberto en la general Ha trabajado Y ha hecho la selección De verdad Hasta que luego Al final Contador Ha podido atacar Y ir hasta Hacia adelante En las tres ediciones anteriores Angliru No había marcado Muchas diferencias Hoy ha marcado quizá Más de las que se esperaban O tú esperabas esto Yo creo que Es lo que se podría esperar Un puerto Con tanta pendiente Siempre Es un poco difícil Porque No puedes coger Mucha velocidad Y cada uno va a su ritmo Y al final No se hacen tantas diferencias Al final No sé Creo que Los dos que es de Pan Han entrado a 45 segundos Y Leipheimer A un minuto Para un puerto tan duro Es relativamente poco Pero bueno Nosotros desde luego No podemos esperar más Te ha quitado Alberto Contador También una preocupación De la cabeza Dejando definitivamente Claro Quien es el líder Del equipo Si Leipheimer Hubiera quedado Muy cerca de Alberto Íbamos a haber vivido Una situación curiosa O no Mira Contador ha sido el líder Desde el principio Yo siempre lo he dicho Y hasta incluso hoy Cuando teníamos que tomar Una decisión De quien tenía que trabajar Para quien Ha sido Leipheimer Quien ha trabajado Y es un hombre Muy profesional Leipheimer Y sabe muy bien su sitio Y sabe que Contador Es mejor escalador Y haciendo lo que ha hecho Creo que también Ha mantenido su posición Y tiene buenas opciones Para el podio También ahora Este Mallot Al revés de Sabiñánigo Ya no lo vais a ceder más Hasta Madrid Vamos a intentar De mantenerlo a esta vez Gracias Johan Gracias Bueno pues aquí seguimos En la cima del Angliru Y ahora con los dos Grandes protagonistas Junto con Carlos Astre Que ha estado con nosotros Esta Vuelta a Ciclista España Alberto Contador Alejandro Valverte Empezamos con Alberto Que por eso ha ganado Y es el nuevo líder de la Vuelta Enhorabuena ante todo Alberto Muchas gracias Habías dicho estos días previos Que otra gente estaba Por detrás de ti Que tenían que atacarte Ellos a ti Pero ese componente mítico Del Angliru Ganar aquí Ponerte de líder Reconoce ahora que te gustaba Bueno pues sí Desde luego que Que en todo momento Pensaba en esta victoria De hecho Johan Me mandaba Me mandaba un poco parar Pero yo sé que Que victorias como estas Hay pocas Si hay una victoria Importante Y mítica En España Es la cima Del Angliru Pocas veces Se puede dar Esta oportunidad Que la Vuelta Tenga Esta cima Y que la corra yo Y la verdad que No se podía desaprovechar Esta oportunidad Ahora ya estás ahí Tú venías a ganar la Vuelta ¿No? ¿Lo tienes? No, ni muchísimo menos Todavía queda Todavía quedó bastante Para poder ganar La Vuelta Pero sí que es verdad Que ahora la situación Está bastante mejor Que antes Y bueno Ahora sí que me puedo Dedicar a defender Hay algunos corredores Que no les gusta demasiado Ver los puertos Yo recuerdo que por ejemplo Roberto Eras Muchas veces lo decía Que a él no le preocupaba Mucho como eran los puertos Y tú ahora antes de empezar Me decías Suerte que lo he venido a ver Es más duro al final En competición De lo que uno se puede imaginar No entiendo que vas por ahí Pues no te creas Se me hizo más duro Casi entrenando Porque venía con un desarrollo Que no era el más adecuado Y por poco no subo Porque había medios de comunicación Que si no me agarro Me agarro al coche Pero hoy la verdad Que simplemente Con el ánimo De la cantidad de gente Que se ha desplazado aquí De toda España ¿No? De mi pueblo De Pinto De mi otro pueblo En Extremadura Barca Rota La verdad que estaba El puerto repleto Y te ayuda también A que se haga Menos duro el puerto Bueno Alejandro ¿Y tú qué? Sacándote un mal sabor de boca ¿No? Al menos intentándolo Después del disgusto de Suances Sí, bueno Creo que sobre todo Pues contento Hemos hecho una buena labor El equipo ha estado fenomenal Cuando hemos empezado La rampa dura Me encontraba bien Y he decidido Pues poner mi ritmo para arriba Para intentar recortar Diferencias en la general Todo lo que se podía Y bueno Muy contento Sabía que Alberto Pues iba a ser muy difícil Seguirlo Por cómo está de forma Y por el tipo de puerto que era Y nada Creo que contentos ¿Te has visto realmente Con alguna opción De ganar la etapa O cuando el arrancado Ya has visto que era muy complicado? Hombre En algún momento Me he visto con alguna opción Porque realmente Me encontraba muy fuerte Muy bien Pero ya cuando he visto Que Alberto ha empezado A cambiar el ritmo Y conociendo el puerto Hace tres semanas Que estuve por aquí Pues sabía que Ya iba a ser difícil Seguirlo Entonces No me he cebado He cogido puesto Mi ritmo de abajo Hasta arriba Para intentar perder El menos tiempo con él Y sacar yo El mayor tiempo A los rivales A más de cuatro minutos Ahora en la general Respecto a Alberto Pensar en ganar ahora Es muy difícil Pero el podio Oye Lo tienes a poco más de un minuto Sí hombre Está claro que Ganar a Alberto Pues conforme Conforme están los tiempos Es muy muy complicado Casi imposible Pero bueno El podio Lo tenemos bastante más cerca Que antes Y creo que contentos Bueno Alejandro Qué tal la noche De Suances Te va a perseguir Yo digo que tienes tú Un problema con las bajadas O sea porque No queriéndolo Claro Inevitablemente A lo mejor Tu potencial Yo creo que también Te hace relajarte un poco No sé Dar una explicación Al aficionado Dámela a mí Lo de Suances Lo del Monachil Bajando Lo de la clase Que hay en Sebastián Aquí Ahí lo resolviste Perfectamente Dinos algo Que nos convenzca No hombre Yo creo que sobre todo Lo de Monachil Fue Diferente Aquí lo de Monachil Cuando ya estaba llegando Me atacó Vinokurov Y fue Muy muy difícil Seguirlo Lo de Suances Sí que fue Un error mío Pasar Bueno Todo pasaba Muchísimo frío Bajando Subiendo Un compañero Me subió Una chaquetilla Me abrigué Y fue un momento Que me descuidó Un poquito Se cortaron bajando Y ya pues Se dieron cuenta Todos los equipos Y se pusieron A tirar a tope También es verdad Que Que llevo mucho tiempo En forma Siempre atento Siempre adelante Siempre Sin intentar descuidarme Y Tuve un pequeño error Y Todo el mundo se puso de acuerdo Y Y fue imposible De cazar adelante Pero tú en tus piernas O yo lo creo al menos Tienes una vuelta a España Y Hombre Este año a lo mejor Con Alberto hubiese estado difícil La de Monachil Ahí hubiese estado más fácil Pero me parece que estás regalando Como ganas tanto Y tan fácil Regalas victorias a otros Eso Hombre Más que regalar Yo no quiero regalar Pero Si es verdad Que siempre Casi estoy Para poder ganar Cualquier carrera Entonces Da la oportunidad De que puedo ganar mucho Pero también da la sensación De que pierdo muchas Eso es señal De que De que siempre estoy adelante Bueno Alberto Un pasito más Para el doblete Que tú buscas Y para cerrar Un año impresionante Para el teclismo español No sé Si algún día más Lo volveremos a ver esto Carlos cree Que ya has ganado La vuelta a España Dice ¿Tú qué crees? Yo también lo creo Yo creo que no Yo creo que no Gracias Yo creo que todavía Todavía queda bastante Todavía queda trabajo por hacer Yo creo que hasta que no se cruce La línea de meta En Madrid Pues Todavía no se ha conseguido la victoria Así que es verdad Que hoy hemos dado un paso importante Las piernas responden muy bien El equipo Ha hecho una auténtica exhibición Estoy súper agradecido Porque sin ellos No habría ganado Y bueno La verdad que si consiguiera La victoria final Yo creo que sería un año Inmejorable El año pasado Me acuerdo que empecé con el equipo Y gané carreras muy importantes Como Como Paris-Ninza Bueno Luego también Castilla y León Especialmente el Tour de Francia Y bueno Digo Es imposible mejoras este año Pero Este año con el Giro Y con la vuelta Si se llegara a conseguir la victoria Sería El no a más Estamos viendo imágenes de la subida Y en la parte final Cuando estaba trabajando Chechu Rubiera Llegaba también David Epheimer Alberto Al final Las lágrimas del día de Inca En Mallorca Bueno Se transforman en una gran alegría No te dejaron correr el Tour Pero cierras una temporada O puedes cerrar una temporada Increíble Ganar dos vueltas grandes Bueno Vamos a seguir pensando lo mismo Que la carrera no está ganada Ni muchísimo menos Hasta que no se llegue a Madrid Pero desde luego Que no cambio Ni muchísimo menos Sería el Tour Por la temporada que estoy haciendo Yo creo que la temporada Que estoy haciendo es inmejorable Todavía tengo 25 años Yo creo que Que a más Igual Todavía no puedo aspirar Porque las competiciones de semana Son las que se me dan bien Y hasta ahora estoy cumpliendo Con las expectativas Y si consiguiera Pues la victoria final En esta Yo creo que sería algo ya Grandísimo Y algo para la historia Oye No puedo evitar preguntarte Lógicamente algo de Armstrong No sé si te ha molestado Que lo hiciera en este momento O no Pero sí me gustó mucho Tu respuesta Es decir A mí me da lo mismo Yo voy a salir a ganar el Tour también No Eso Eso es de luego Y me reitero en ello Yo Deportivamente soy un corredor Bastante Bastante ambicioso La verdad que Para mí que venga al equipo Es un auténtico placer Es un campeón Y siempre le he admirado Pero Sí que es verdad Que a nivel de De carreras Yo Yo quiero seguir Mejorando deportivamente Y quiero que mi palmarés Siga creciendo Y Y voy a ir pensando En disputar la general Del Tour de Francia El año que viene Realmente No sé Empezamos por ti Alejandro ¿Le veis con opción De ganar otra vez Una grande? Tres años después De dejarlo? Hombre Está claro que creo que Que es bastante complicado Después de tres años De inactividad En el ciclismo Pues Creo que le va a costar Trabajo Pero Todos sabemos Que en el lance Siete veces ganado Del Tour Y si él decide Volver Es porque está En forma Tú Fuentes de Invierno Lo viste ¿No? Ya también Este hace antes de la vuelta Y tú Lo fuiste también a ver También Pues como Todo el mundo No tiene la misma suerte Que estos corredores Que se dedican O tienen tiempo Para poder inspeccionar Puertos Y ver etapas Ya saben que nosotros Siempre lanzamos por delante A Perico Que nos hace las subidas Y ellos también Le van a ver Ahora subiendo Hasta Fuentes de Invierno Pues nada Ya hemos subido El Angliru Ya me queda hoy Este puerto De la estación De esquí Fuentes de Invierno O lo que más comúnmente Se llama El puerto de San Isidro Hoy estamos todavía Con las piernas doloridas De subir A la Angliru Bueno pues este puerto De la Colladilla Que insisto No sé si lo habré subido Aunque no me resulta desconocido La primera parte Es muy fácil Buen piso Finito Sin grandes rampas El 6% Más o menos Vamos que hasta yo Lo puedo subir Hoy para alguno Puede ser una segunda oportunidad De meterse en carrera Pero más por fuerza Por habilidad ¿No? Porque como Como le de un día Como hoy Aunque haga sol La cartera está mojada Y los descensos De los puertos De hoy Son muy peligrosos Otra particularidad Hoy también Es que es Los desarrollos ¿No? Que suele ser El plato pequeño De 39 dientes Y el piñón Y el piñón de 23 Y esto ya es Asturias El prao El verde El sol Y es que aquí en Asturias Y es que aquí en Asturias Puede hacer un día Como hoy O como ayer En el Angliru Con una aníola cerrada Ahí a la izquierda Hay un cartel muy cutre Que pone colladiella La bajada es muy rápida Muy rápida Y mojada Da un poco miedo Así que si llueve Y está la cartera húmeda Habrá que tomar precaución Esta etapa Tiene una pega Y es que después De la colladiella Hasta que comience El puerto de San Isidro Hay 40 kilómetros 40 kilómetros Para los equipos profesionales Es un terreno muy bueno Para reorganizarse Para cualquier acción De ataque al líder Se pueda recomponer ¡Ahí Perico! ¡Campeón! Puerto de San Isidro No es un puerto muy duro Siempre muy tendido Rampas del 6%, 7% Buena carretera Pero sobre todo Es un puerto un poquito Ya que es la fatiga Se suele subir a un ritmo A un ritmo A un ritmo Y la gente que pase crisis Se puede quedar Otra particularidad Es que este puerto Al ir en un valle Puede soplar el aire de cara O favorable Y esto Lógicamente puede restar Un poquito de espectáculo Si el viento es de cara Pasadas estas curvas El puerto ya me ha llevado De otra vez Como 6 kilómetros arriba Mira las vaques Estos dos últimos kilómetros Son muy llanitos Muy tendidos Y la gente aquí Que no se haya quedado ya Es muy difícil que se quede Porque atacar Te puedes ir Pero la velocidad de grupo Siempre va a ser mejor Que la de una individual Quien busca la victoria de etapa Tiene que moverse Porque prácticamente Un kilómetro y medio Con terreno como digo Muy tendido Ya está la meta Fuentes de invierno Ya estamos arriba Ya estamos arriba Último esfuerzo Último esfuerzo Qué placer Esto ya se ha acabado Bueno por hoy se ha acabado Porque siempre hay carrera Y hay puertos Todavía queda Navas cerrada Pero lo que está claro Que después de hoy Ya la clasificación Está totalmente definida Habrá que ver simplemente Esa última contrarro También la etapa siguiente La ponferrada tiene miga Pero finales en alto en línea Ya se han acabado En esta vuelta a España En esta estación de esquí Fuentes de invierno Bueno Perico Que lo hace muy bien Pero para volver Volver No le vemos No aún A ninguna parte Hombre La verdad que lo veo fino Y se defiende bien Sí Para abajo todavía Me puedo defender Con vosotros claro Y aquí os dice Simplemente ya para acabar Esta etapa de mañana Más difícil hacer diferencias No en un puerto Como San Isidro Hombre Yo creo que es una Una etapa muy rápida Son poquitos kilómetros Y ya de salida Tenemos tres puertos seguidos De tercera categoría Y Yo creo que sobre todo Va a ser difícil Para los sprints A los sprints Como se salga muy rápido Veremos a ser fuera a controlar Tú Alberto ¿A controlar o a ganar? A controlar Vamos a echar freno un poco Yo creo que Que ya me tengo que dedicar A controlar Y ahorrar fuerzas Pensando un poco En la En la escalada De nada cerrada Y bueno Ver a los más directos rivales Pero desde atrás Muy bien Pues muchas gracias a los dos Por habernos acompañados También aquí En nuestro set de entrevistas Les dejamos marchar ya Que tienen que marcharse rápidamente Al hotel Para descansar Hacemos una pausa Y volvemos en unos minutos Para poner el punto de final A esta gran etapa Hoy aquí en el Angliru Bueno pues unos minutos Tan solo ya para poner el punto Y final Porque nos esperan Los entrenamientos Del gran premio de Indianapolis De motociclismo No se lo pierdan Una tarde muy deportiva Aquí en la primera Y Pedro Bueno yo creo que el Angliru No falla Siempre es espectáculo puro No falla Siempre es espectáculo Y sobre todo yo creo que Hace que todos nos lo pasemos bien Los que estamos aquí en la televisión La gente que está acompañando A los ciclistas Y si bien es verdad Que alguna mano se escapa Se ha vuelto a demostrar Que el aficionado del ciclismo Es un aficionado muy diferente Está en contacto con el Con el artista Con la estrella Lo respeta Le quiere Y yo creo que es un día Que el ciclismo siempre gana Bueno Al que se ha pasado un poquito Se lo perdonamos Pero que no lo vuelva a hacer Bien pues nos vamos siempre Con las imágenes De la etapa de mañana Que comenzará En Oviedo Hacia esa estación de esquí De Fuentes de Invierno Que nos enseñaba antes En el vídeo que hemos visto Con Pedro Una jornada de 158 kilómetros De recorrido Pero muy quebrada Tres puestos de tercera Prácticamente encadenados Ahí de salida Y luego ya dos primeros Colladona Y Colladiella Antes de llegar A esa subida Final La Colladona Que ya es un puerto De 5 kilómetros Al 7,5% De pendiente media Colladiella 8 kilómetros Al 7,3% Y San Isidro 13 kilómetros Al 6,1% De pendiente No se lo pierdan Mañana como siempre A las 4 Mañana en la 2 Estaremos de nuevo Con todos ustedes Hasta mañana Hasta mañana Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!